super bienvenidos a este nuevo curso gratis de iniciación a la videografía estoy muy contento de hacer este curso llevamos con muchas ganas de subir ya vídeos nuevos bueno ya sabes que este curso es el mismo formato que el curso gratis de youtube que gustó tantísimo así que es un formato un poquito diferente a lo que puedes encontrar en la escuela o a los tutoriales que vas a ver en este canal porque yo quería poder aportar un montón de valor es decir aquí vas a recibir mucho mucho valor pero que llevase la menor cantidad de energía posible en postproducción porque bueno estos cursos son largos este curso puede que sea unas 6 horas no lo sé antes de grabarlo 6 7 horas el de youtube fueron 10 horas entonces claro editar todo eso es muchísima tarea es decir es muchísimo tiempo y sin embargo no podría hacerlo gratis aquí porque claro sería demasiado y bueno los cursos que hacemos en la escuela por ejemplo el de videografía que sale también justo hoy con este curso el de biografía de 0 a pro ese son veintipico horas y se nos ha llevado un año de trabajo entonces imagínate si tuviera que dedicarse tiempo así que bueno para resumirte que este formato es un poquito diferente me vas a ver compartiendo un montón de valor a través de las diapositivas que vamos a ir viendo te puedes descargar todo este libro de diapositivas que son más de 100 diapositivas ciento no sé cuántas donde está todo enlazado con los tutoriales que voy a mencionar de los puedes descargar haciendo clic y además que sepas que como tienes el minutaje en estos vídeos aquí directamente en youtube puedes ir yendo de bloque a bloque para que vayas repasando las partes que tú necesites o que vayas a donde te habías dejado antes etcétera etcétera así que bueno son vídeos un poquito largos pero tienen mucho valor yo espero que te gusten mucho y son sin publicidad poquitas canales pueden decir eso no porque nosotros bueno lo que hacemos es posicionizar todos estos contenidos con la escuela la escuela es la que permite hacer estos contenidos gratuitos donde no hay publicidad verás que no tiene anuncios este vídeo verás que no hay otras marcas es decir todo está sostenido por la escuela sé que otros proyectos no pueden hacerlo pero es como lo hacemos nosotros entonces también para que lo sepas que no vas a ver anuncios en este vídeo así que bueno muy contento de hacer este curso creo que te va a aportar mucho es de iniciación muy importante tener eso en mente que no es un curso avanzado de videografía para eso está el mega curso de videografía de cera pro que acaba de salir ahora que son más de 20 y pico horas es una locura de contenido hemos dedicado muchísima energía empezó realmente el periplo de creación hace unos tres años pero hace un año en abril es cuando nos pusimos ya 100% a crearlo grabación desde hace un año y edición varias personas de hace un año por tanto es una locura de curso ahí te lo dejo pero verás que poco a poco yo lo que voy haciendo es mencionar los contenidos que pueden soportar apoyar todo lo que vas a ir viendo tutoriales cursos etcétera así que bueno es un poco la dinámica que vamos a tener para que lo supieras jolín como se enrolla a ver si empieza ya jolín que yo también quiero aprender además luego dice el tiempo de retención que se cae no se cae al inicio recuerda que puedes descargar la presentación con todo lo que vamos a ver abajo para que pueda repasar son apuntes y además tienes todo enlazado porque hay muchos tutoriales que voy a mencionar y los tienes enlazados haces clic en la diapositiva y listo si la ves con un con un lector de pdf adecuado así que no me enrolla más directamente nos metemos en la presentación para entender la iniciación de la videografía los primeros pasos sólidos en el camino del vídeo bueno vamos con la primera parte el primer bloque que es el vídeo cámaras y accesorios vamos a entender un poquito qué es el vídeo cuáles son las cámaras principales los tipos principales que podemos encontrar y accesorios como lentes etcétera así que muy importante que antes de comenzar cualquier ámbito a estudiar cualquier ámbito es decir a cualquier disciplina cuando nos metamos en ella que entendamos un poquito los principios hay mucha gente que dice no ve al grano ve al grano pero cuando vamos al grano muchas veces vamos ciegos porque no entendemos el contexto general y a mí me parece súper importante tener un buen contexto para tener un buen porque porque hacemos las cosas y que así luego tenga mucho más propósito lo que hacemos y que tenga mucho más sentido y coherencia entonces siempre ir al grano es importante es súper importante ir a lo esencial esencialismo un libro que te recomiendo esencialismo aunque eso va fuera de videografía pero ataña a cualquier área de la vida pero que no olvidemos las raíces y muchas veces nos vamos a la superficie solamente y no vamos a las raíces así que nada tres o cuatro diapositivas para explicarte bueno primero que es el vídeo que es el vídeo bueno pues el vídeo realmente son una ristra o es una ristra de imágenes una tras otra es decir como vemos en esta diapositiva pues bueno un segundo de vídeo son un número determinado de imágenes una tras otra por segundo esos son los fps que veremos después fotogramas por segundo en inglés frames per second entonces depende de lo que nosotros queramos hacer o necesitemos podemos usar más imágenes por segundo como ves aquí abajo que son 60 o arriba 24 el estándar de cine como ya te contaré después pues es 24 fotogramas por segundo aunque hay otras cositas por aquí se han ido viendo como en el hobbit y después bueno pues para vídeo súper fluido o para tener cámara lenta pues ya tenemos 60 bueno veremos después 50 100 120 200 240 etcétera pero bueno es una secuencia de imágenes una tras otra así que bueno ahí está resumido lo que pasa que como lo ponemos a cierta velocidad pues da la sensación de movimiento pero que tengas en cuenta que eso son imágenes fijas una tras otra y eso es diferente a la realidad porque la realidad en principio no son unas imágenes tras otras entonces si nosotros escogemos 24 25 30 60 bueno pues tendremos resultados diferentes y eso tenemos que conocerlo vale muy importante primero esto pero de una manera un poquito más general más abstracta el vídeo es un elemento crucial en nuestra sociedad porque pues porque hoy día está todo el día frente a nosotros o bien trabajas con vídeo o bien consumes vídeo es muy poca gente que a lo largo de su semana no vea vídeos está súper metido en nuestro día a día y esto antes no y hay que tenerlo en cuenta porque mucha gente no se da cuenta de la importancia tan crucial que tiene el vídeo no se dan cuenta de que es brutal en la predominancia la relevancia que ha cobrado hoy día podemos usarlo para aprender ahora mismo estás usando el vídeo para aprender yo estoy usando lo para enseñar para compartir pero también para crear una escuela que funciona es decir para economía puedo crear un proyecto un negocio alrededor del vídeo después para comunicar simplemente ideas conocimiento crecimiento noticias eventos información para comunicar eso es crucial como usamos el vídeo hoy día para simplemente comunicarnos y antes no y con un vídeo se comunica mucha más información y mucho más rápido que con palabra escrita después simplemente para entretenernos queremos evadirnos queremos relajarnos queremos bueno reírnos que es súper sanador pues vídeo entretenimiento que es súper potente inspiración por supuesto necesitamos inspirarnos de otras personas no lo tenemos y para unirnos yo antes de estar en youtube y antes de usar youtube no tenía mucha conexión con gente de otros países pero hoy día es brutal como se han establecido vínculos entre diferentes países como se ha unido por ejemplo españa con latinoamérica no a mí me parece súper potente en un país por ejemplo españa se utilizan expresiones de otros países de latinoamérica y viceversa es como guau qué unión es súper potente no internet es una de las herramientas más potentes de evolución que tenemos hoy día y es brutal no así que bueno que sepas que el vídeo no es imágenes y ya está y ver vídeos en youtube de gatitos y ya está eso es una parte es mucho más por tanto cuando todo cobra importancia y cuando realmente entendemos esa importancia la labor que desarrollamos es muy diferente así que eso tenlo en cuenta de hecho puedes echar un vistazo al vídeo de tienes una misión te lo dejo enlazado que no tengo diapositiva pero tienes una misión fotógrafos videógrafos tienes tenemos una misión para que te hagas una idea del volumen que ha cobrado el tema del vídeo hoy día en youtube tenemos al mes más de dos mil millones de personas de hecho los últimos datos creo que eran dos mil trescientos dos mil quinientos millones de personas al mes es decir más de un tercio de la población mundial está viendo vídeos en youtube para que te des cuenta de la importancia que tiene el vídeo y de lo metido que está nuestro día a día por tanto muy importante la responsabilidad que tomamos cuando creamos vídeos un gran poder vale porque digo todo esto pues porque cuando tenemos un porqué cuando hacemos las cosas con un propósito todo tiene mucho más sentido y todo es mucho más sólido así que estas son unas primeras palabras para que bueno pongamos contexto a este tema del vídeo porque yo creo que es muy importante no ir como pollo sin cabeza y decir bueno pues vídeo pues mira configuras aquí la luz y le das a grabar 25 fotogramas por segundo porque ahí vamos ciegos y el gran secreto de un gran vídeo es el mensaje entonces el mensaje va más allá de lo técnico de cómo usar una cámara aquí te voy a enseñar esto pero para que siempre tengas en mente esto y en los cursos lo voy contando poquito a poco pero bueno que lo tengas en mente vale el vídeo está cambiando el mundo ya te lo he contado pero esta imagen resume mucho y esta frase resume mucho está cambiando el mundo realmente así que no es baladí es decir no es una actividad superficial crear vídeos aunque sean de humor porque estamos creando pues eso puede que sanación incluso en las personas porque ríen y ríen y ríen bueno muy importante todo esto así que nos me mete ahora para ver las cámaras luego mucha gente dice oye te confundes mucho cuando hablas yo no es que estáis acostumbrados a los vídeos súper bien editados entonces ahí cualquier confusión se va pero aquí no porque es otro formato más cercano así que primero unas palabras sobre cámaras y sobre los tipos de cámaras y porque unas porque otras para que sepas elegir no pero primero aquí te enlazo si te descargas la presentación el curso gratuito de cómo usar tu cámara que ha tenido muchísimo éxito más de 70 mil alumnos han pasado por ahí y lo hemos renovado todavía no está subido pero está grabado renovado con las cosas que nos habéis pedido hemos tenido ahí un una comunicación un feedback de la gente que ha hecho el curso y ha dicho oye me gusta mucho pero si me tiras esto y si me tiras este si me tiras esto bueno pues como me encanta mejorar día a día la mejora constante el kaizen y el equipo también pues lo vemos lo he regalado todo básicamente y tiene bastantes más episodios así que bueno depende de cuando entres a verlo pues estará ya hay disponible o no así que si quieres saber cien por cien cómo usar una cámara ahí está ese curso de cómo usar tu cámara luego hay muchísimas más cosas que ampliar sobre fotografía y videografía pero sobre cómo usar una cámara pues ahí está cómo funcionará una lente de las partes todo así que primero tipos de cámaras para que tengas una visión global siempre hay muchos tipos que están entre medias o son cosas raras pero los generales son estos los smartphones porque hoy día así que lo que tenemos aquí en nuestra mano es brutal tiene por ejemplo el iphone 13 puede grabar en pro res que esto ahora mismo si estás iniciando puede que no tengas ni idea de qué es pero eso es brutal otra cosa es lo usable que es no por practicidad y por lo complicado que es en grabar en un móvil ese formato pero lo tiene y tenemos una calidad tremenda hoy día así que perfectamente ya ponemos esa categoría después las cámaras de acción ahora vamos a ver un poquito más pero tienen su uso y son muy potentes yo tengo tengo un par de ellas y después las handycam consumer que mucha gente pues cuando piensa en cámaras de vídeo piensa en estas pero tienen bastantes contras ahora te lo voy a contar y después las cámaras sin espejo estás de aquí probablemente el 95% de la gente que esté viendo este curso va a empezar a usar estas cámaras porque tienen muchísimas ventajas ahora lo veremos después para casos concretos y así que podríamos ir a las cámaras cámaras tipo casmaras tipo prosumer y después ya a las cámaras de cine así que bueno este es un poquito el mapa global ahora vamos viendo un poquito a poco todas ellas primero smartphones tienen muchas ventajas tiene algunas desventajas que tienen de ventajas pues que están al alcance de todos es decir todos podemos tener un teléfono en nuestra mano y todos podemos hacer grandes vídeos con nuestra nuestro nuestro teléfono porque lo tenemos en nuestro bolsillo entonces algunos teléfonos de hace por ejemplo cuatro o cinco años que grababan ya bastante bien bueno pues los tenemos hoy quizá por 200 300 euros por tanto muy al alcance de todos y todos necesitamos un teléfono bueno hay gente que no pero en general todos tenemos un teléfono así que bueno ese sería el punto más fuerte después hoy día tan bastante calidad está muy claro sobre todo porque tenemos varias cámaras gran angular muy buena computación entonces es reducción de ruido estabilización etcétera etcétera después incluso tenemos aplicaciones con las que podemos controlar manualmente todo y eso lo cambia todo por ejemplo filmic pro en la escuela tenemos un curso de filmic pro para aprender a grabar vídeo totalmente manual y a veces con mucha mejor calidad que las aplicaciones internas pero con un móvil y puedes incluso editar en ellos en la escuela tenemos el curso de premiere rush para editar vídeo en móvil el curso de kinemaster para editar vídeo en móvil es decir es una herramienta muy potente muy potente ahora tienen contras pues claro como todas las cámaras todos los dispositivos todas las herramientas para situaciones muy demandantes pues no son aptas por ejemplo situaciones de mucho rango dinámico son bueno el rango dinámico por resumir mucho es la capacidad de una cámara de captar mucha información tanto en zonas oscuras como en zonas muy luminosas bueno captar información en zonas muy luminosas son muy oscuras entonces un atardecer una ventana que está muy luminosa pero dentro está muy oscuro todo esto para un móvil va a ser complicado porque son sensores muy pequeñitos aunque cada vez van poniendo sensores más grandes a veces de incluso una pulgada después creatividad visual limitada por uy que se me va la diapositiva porque pues porque no podemos poner lentes más que las que tiene ahí que a veces que es suficiente pero el tema de tener lentes intercambiables pues da muchísimo juego así que bueno los móviles tienen limitación en ese sentido y luego como son sensores muy pequeñitos pues bueno el tema de poder jugar con la profundidad de campo pues tiene que ser ya computacional es decir se hace ese efecto etcétera tiene limitaciones creativas no es lo mismo que una cámara profesional por supuesto calidad de imagen limitada y con esto quiero decir que si el móvil es muy 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 bueno y sabemos muy bien lo que estamos haciendo pueden puede dar el pego totalmente pero alguien que sabe de vídeo nota la diferencia entre un vídeo grabado con el móvil y un vídeo grabado con una cámara buena porque se nota mucho la imagen la sensación porque no es lo mismo píxeles más grandes que muy pequeñitos así que bueno esto poquito a poco si entras en la escuela los cursos de fundamentos fundamentos de la imagen digital etcétera nos metemos el tema de los sensores a entenderlos en profundidad y ahí lo verás claro pero básicamente que sepas que tiene una calidad imagen limitada porque es que es una herramienta limitada pero no quiere decir que no podamos hacer grandes cosas porque los límites realmente están más aquí dentro y luego formatos de grabación limitados por qué pues porque hay cosas muy importantes como el bitrate o la profundidad de bit o el sumuestro de crominancia sólo veremos después y claro aquí en un móvil muchas veces pues graban lo que graba y ya está en este formato con esta calidad con este bitrate y estas cositas y ya está no le puedes pedir más por eso una de las cosas que mucha gente pide en cuanto a los móviles es que puedan grabar a bitrate mayores es decir cantidad de información por segundo mayor esto lo vamos a ver después no te preocupes si te suena todo a chino es decir está muy bien pero es limitado así que cámaras de acción también tiene ventajas y desventajas son muy pequeñas y manejables está muy claro hoy día dan mucha calidad graban incluso 5 y pico acá o 6k cada día mayor calidad y te dan muchísimas opciones creativas porque son tan pequeñitas y tan resistentes y tan versátiles y tienen tan buena estabilización hoy día bueno pues que te puedes poner en cualquier lugar hacer planos súper creativos dan muchísimo juego ahora si quieres tener vídeo profesional mucha gente me pregunta oye con con este tipo de cámaras puedo hacer vídeo cinemático y hacer encargos no si puedes pero siempre alguien que sabe un poquito de vídeo o alguien que es un poquito más así quisquilloso con el vídeo se va a dar cuenta de que es un vídeo grabado con cámara deportiva con cámara de acción la gran distorsión de gran angular el tema de que tiene un sensor más pequeño las gopro tiene un sensor bastante más pequeño y se nota la imagen el bitrate no suele ser suficiente para cuando tenemos mucho movimiento aunque bueno cada vez va mejorando entonces se ve como muchos artefactos que como muchos cuadrados muchos bloques eso mucha gente que está empezando en el vídeo sube vídeos grabados con gopro por ejemplo a youtube y son ellos montando en bicicleta y lo suben en full hd y de repente dices que se ve todo como muy pixelado y claro es que el tema del bitrate es un concepto fundamental que lo vamos a ver después para que un vídeo se vea bien realmente así que bueno tiene muchas cosas pues muy limitadas aquí en este texto te lo resumo pero bueno no podemos cambiar las lentes en cuanto la situación es un poquito oscura tenemos que subir el iso jolín que sensible es este ratón aquí a los cambios tenemos que subir el iso entonces eso lo veremos después eso crea mucho ruido y la imagen uy dónde estamos qué ha pasado que se me ha ido bueno no he puesto aquí lo del iso pero es lo mismo entonces esos son problemas también muy importante que cuando queremos hacer vídeo profesional necesitamos poder tener entrada de micrófono a no ser que vayamos a grabar con una grabadora externa etcétera y monitorizar el audio si no tenemos salida de auriculares es muy peligroso grabar vídeo profesional con esto si es un vídeo que no nos hace falta el audio genial pero bueno pros y contras yo lo tendría como una cámara extra pues para ciertas situaciones porque da mucho mucho juego vale handycam o consumer lo que te decía son muy conocidas por mucha gente porque se piensa que es como las cámaras que están muy pensadas para vídeo pero realmente comparado con lo que vamos a ver después con estas cámaras dan bastante menos calidad de imagen es decir la imagen suele ser bastante menos bonita porque los sensores suelen ser bastante más pequeños los fotos hitos los cuadraditos por donde entra la luz son más pequeños por tanto tenemos menor rango dinámico es decir podemos captar menos información entre zonas que están muy oscuras y más claras los colores no son así tan depende de la cámara no pero tiene bastantes inconvenientes como los sensores son más pequeños entonces tenemos más ruido a isos altos es decir cuando tenemos que forzar la luminosidad de la imagen dentro de cámara se ve peor como con más ruido más grano para que lo entiendas luego lo iremos viendo en muchas de ellas no podemos cambiar las lentes es decir es una lente que viene con la cámara y ya está y esto nos limita muchísimo por tanto tiene menos menos posibilidades creativas también bueno lo que te he dicho que el sensor es más pequeñito etcétera etcétera bueno esas son las cuestiones un poquito inconvenientes ahora son bastante más asequibles y compactas es decir te caben en una mano y son bastante más asequibles porque algunas que valen 300 400 euros aunque ya hay por esos precios cámaras como las que vamos a ver después quedan bastante más calidad son bastante cómodas de usar porque son ergonómicas lo llevas en la mano pero luego en cuanto a ponerle en un gimbal o cosas así es decir en herramientas que vamos a usar para crear movimientos fluidos no es lo mejor así que bueno para grabaciones largas quizás sí porque son bastante fiables están pensadas para vivir para vídeo entonces las conectas a la corriente suelen tener una entrada de corriente lo pones en un trípode y ya está y te desentiendes son como fáciles de usar pero ya digo son bastante limitadas aunque bueno son un paso bastante grande respecto a este tipo de cámaras ya para cuestiones un poquito más complejas no vale nos vamos a las cámaras sin espejo o csc que aquí por supuesto también tendríamos que meter las cámaras reflex que tienen el sistema de espejo pero es que hoy día ya las marcas están dejando de fabricar ese tipo de cámaras eso te lo explico en el curso de cómo usar tu cámara o los otros cursos te voy explicando las diferencias pero aunque se siguen metiendo muchas para vídeo hoy día todas están sacando este tipo o sea todas las marcas están sacando este tipo de cámaras que son cámaras que vienen del mundo de la fotografía pero que en cuanto se le implementó la funcionalidad de vídeo arrasaron porque tienen un amplio rango de precio es decir tenemos desde muy baratas hasta ya bastante caras tamaños de sensor y cualidades y calidades tenemos una variedad enorme y nos dan muy buena imagen porque tenemos hasta full frame un sensor bastante bastante grande de hecho ya nos tenemos que ir a formato medio de fotografía para tener sensores más grandes entonces tenemos muchas cualidades porque entra mucha luz rango dinámico etcétera etcétera y sin embargo pues eso es un cuerpo reducido porque viene de la fotografía como digo tenemos precios bastante asequibles por ejemplo acaba de salir la gh6 que es una bestia de cámara tiene un sensor micro cuatro tercios es decir es la mitad de full frame la mitad que sé que estás viendo ahí y sin embargo vale 2200 euros o sea que da una calidad brutal tiene muchas funcionalidades graba en formatos ya profesionales sin embargo vale 2200 euros la cámara con la que estoy grabando yo es la a7 s3 que realmente es el mismo formato es decir es un cuerpo como este pero sin embargo es la misma cámara que la fx3 luego te contaré un poquito que es la primera cámara de la línea de cine de sony es decir yo ahora mismo me estoy grabando con una cámara que tiene las mismas funcionalidades mismo sensor y todo que la línea de cine de sony y sin embargo es un cuerpo pequeñito es muy asequible etcétera podemos bueno asequible asequible comparado con las cámaras de cine porque vale 4000 euros la 7 s3 sin embargo pues eso las cámaras de cine pues valen mucho más no bueno para darte unas pinceladas porque mucho que decir sobre esto podemos cambiar las lentes fíjate que aquí tenemos esta bayoneta para cambiar las bayoneta hay bayes bayesta bayoneta siempre mezclo esas dos no sé por qué tengo ahí un lapsus un cortocircuito bayoneta bayesta no bayoneta entonces podemos poner un montón de lentes eso nos da muchísimas opciones creativas por supuesto tenemos hasta calidad profesional la 7 s3 perfectamente nos da calidad profesional tenemos herramientas profesionales por ejemplo esta que ves aquí la s5 de panasonic tiene herramientas de exposición de enfoque de colorimetría profesionales monitores digo tipo vectoscopios es decir sí tipo sí tipo vexta jolín he tenido y otro tipo vectoscopio el monitor de forma de onda por supuesto histograma bueno tiene muchas herramientas que nos permiten pues tener un uso profesional por tanto a la gran mayoría de gente le va encajar un tipo de cámara como éste no ahora qué contraste tiene bueno pues que realmente como es una cámara que viene de fotografía el cuerpo no es tan ergonómico como las cámaras de vídeo sí que cada vez se van haciendo más y bueno yo estoy contento a mí no me parece que sea muy incómodo usar estas cámaras pero sí que es verdad que no no es de lo más ergonómico que podemos encontrar como las otras cámaras de vídeo que te pones al hombro las coges así en la cámara son un poquito más grandecitas etcétera etcétera y después como son fotografía son cámaras para fotografía de origen no son las que tienen los mejores componentes de audio es decir los preamplificadores y los conversores que tienen de audio estas cámaras si funcionan puede grabar audio en estas cámaras pero no todas tienen los mejores componentes así que si quieres audio profesional lo ideal es que o utilices un adaptador xlr que se le pone aquí en la zapata del flash pones un adaptador de sonido entonces eso ya tiene buena conversión amplificación de sonido y tienes entradas profesionales de audio y así ya la convierte es una cámara top todas las cámaras todas las marcas tienen sus propios adaptadores que se se enchufan aquí en el flash y ya no tienes que poner cables no tienes que darle alimentación ya se lo da la cámara todo y eso lo facilita mucho pero bueno como digo esto ya depende de usos y si no ya la opción sería utilizar una grabadora de campo que lo vamos a ver después en la parte de sonido porque hay un bloque de sonido así que bueno para que veas un poquito el panorama pero la gran mayoría de gente le conviene una cámara de éstas después tenemos las prosumer que bueno depende de dónde estés pues la llama de una manera son cámaras mucho más videocéntricas pero también tienen sus pros y sus contras yo en general no le veo mucho la utilidad este tipo de cámaras aunque sí ya ciertas que están a caballo entre éstas y las de cine como sería la línea de sony la efe fx 5 todas estas y después también en canon pues las cc 200 de 500 todas estas no hay muchos modelos que son cámaras grandotas muy pensadas ya para grabaciones profesionales que ya estarían que incluso casi dentro de las de cine no es que es un poquito controvertido que es cámara de cine y que no hay mucho debate de qué es lo que tiene que tener una cámara de cine y hay muchísimas cosas que hablar sobre las cámaras por eso en el canal tienes muchos tutoriales entonces estas cámaras te dan buena ergonomía porque bueno son más grande citas entonces el vídeo suele ser como más estable te las puedes incluso incluso poner al hombro tienen buenos componentes de audio fíjate que aquí tiene para tema audio y tienen buenas conexiones aquí tiene esta no se ve pero debe tener xlr de hecho tiene aquí pues una montura para el micrófono y para que enchufemos el micrófono por xlr que xlr es bueno pues el estándar de audio profesional no de conexión profesional tiene muchas ventajas por ejemplo tiene un montón de betón de betones de betones de botones entonces para manejo profesional de cámaras cuando queremos hacer una configuración rápida de todo lo que puede hacer la cámara pero con botones pvp pues lo tenemos ahí incluso ves aquí pues estas ruedecitas de la cámara son los potenciómetros es decir son las ruedecitas para cambiar la ganancia de audio y aquí bueno muchas cosas que en cámaras como la que veíamos antes pues no tenemos si tenemos que entrar en el menú etcétera etcétera porque es una cámara que no está pensada tanto para vídeo aunque la gh6 la a7s3 la r5c todas estas cámaras todas son vídeo céntricas 100% o sea son cámaras hechas para vídeo pero vienen de la fotografía así que bueno desventajas de estas pues que son más grandes y tienen más peso entonces esto depende de lo que tú vayas a hacer es un pro un contra para mí sería un contra por el tipo de vídeo que hago suelen tener precios más elevados suelen tener sensores más pequeños muy importante estas suelen ser las que tienen sensores más grandes o las que te decía que ya están orientadas a cine ahí suele ser súper 35 o ya full frame algunas suele y no tenemos en todas lentes intercambiables entonces tenemos la lente que trae fija la cámara pero bueno así que en la serie de canon la c la fx de sony todas estas por supuesto tienen para ponerle las lentes que tú quieras y esto es un mundo de diferencia no así que bueno aquí ya depende pero ya digo de según la cámara que sea tiene limitaciones y por supuesto luego las cámaras de cine que tenemos máxima calidad profesional tenemos control máximo de manejo e imagen es decir la imagen la podemos moldear nosotros a nuestro gusto podemos elegir si queremos que reduzca ruido o no los perfiles de bueno graba en raw entonces perfiles de imagen no hace falta que ni siquiera pongamos porque realmente cuando grabamos los perfiles de imagen son un metadato así que totalmente modulable podemos ponerle distintos tipos de batería distintos visores electrónicos como veis aquí distintos módulos toda la botonera botonería que tiene la cámara por fuera nos permite pues un manejo totalmente profesional y podemos tener que esta es la gran diferencia de estas cámaras grandes de vídeo control total sobre la imagen porque muchas de las otras cámaras incluso pues eso el tema del autofoco la estabilización del sensor todo eso hay muchas cosas que lo hacen automático pero aquí estas cámaras la cosa es que tenemos control total sobre la imagen ahora las cámaras de cine tienen precios muy elevados 20.000 30.000 50.000 100.000 euros y por supuesto son cámaras grandes y que pesan eso es un contra depende que sean grandes y que pesan depende de lo que hagamos en un rodaje profesional queremos que sean grandes que tengan buen sistema de ventilación que no se pueda mover con los micro movimientos de alguien que la tiene en mano etcétera etcétera así que bueno aquí siempre hay que poner un montón de depende en todas estas cosas porque depende mucho de los usos estos son herramientas y depende de los usos que hagamos de ellas pues serán adecuadas o no es decir serán contras o pros vale por supuesto hay muchos otros tipos de cámara que quizás están entre medias de unas categorías u otras por ejemplo la black magic estas son la pocket 4k y la pocket 6k que ya he hablado de ellas en el canal son cámaras de cine pero tienen un formato más parecido a las cámaras que estamos hablando sin espejo y csc tipo que vienen de la fotografía esas cámaras son tremendas tienen un montón de pros también tienen otros contras y de ellas ya te ha hablado en el canal y tienes vídeo guía en la escuela es decir para aprender a usarlas etcétera la fx3 la que te decía pues esta es la primera cámara de la línea de cine para sony para sony para sonic y realmente es la misma cámara que la a7 s3 y tienes vídeo guía en la escuela sin embargo es la misma cámara y bueno tremendo que en un cuerpo tan pequeñito pues tengamos tanta calidad no entonces es cámara de cine no es cámara de cine es cámara sin espejo están ahí en poco y después tiene ese tipo de cámaras como está fugifilm que son las bridge las puente es decir no son ni compactas estas de aquí que sería más pequeñitas de las que te caben el bolsillo ni de las otras porque no se le puede cambiar la lente es decir son una especie como de puente son cámaras grandecitas es decir tipo fotografía pero que bueno tienen la lente fija entonces son más asequibles tienen grandes thumbs tiene un sensor más pequeño normalmente bueno tiene sus pros y sus contras que veas que hay varias opciones y por supuesto las cámaras compactas lo que pasa que hay mucho debate hoy día porque claro la gente dice que con el tema de los smartphones ya las cámaras compactas no merece la pena no ser que sea una cámara compacta de gama alta entonces por ejemplo la rx 100 de sony o bueno hay muchas que tiene por ejemplo canon etcétera que están muy bien porque te dan mucha calidad muchas funcionalidades que un móvil no te da y son bastante compactas pero ya puestos a usar una cámara aparte es como porque no un poquito más si te vas a una cámara sin espejo de las que veíamos csc quizá con un sensor a psc o micro cuatro tercios o algo así que también sea asequible y que sea pequeñito bueno ya hay mucho debate ahí pero que sepas que hay otro tipo de cámaras por supuesto y seguro que me dejo algún otro por ahí pero que sea como más minero minoritario así que por resumir mucho que debe tener una cámara de vídeo que debes buscar una cámara de vídeo aunque ya tengo algún tutorial en el canal sobre esto pero mínimo yo diría que tiene que tener controles manuales es decir tú debes poder controlar los aspectos fundamentales de una cámara que ya vamos a ver ahora cuáles son pero diafragma velocidad duración el iso todo esto debes poder controlarlo tú después full hd por lo menos por lo menos hoy día full hd porque con full hd para muchas cosas es suficiente pero si podemos pues 4k mejor porque pues porque podemos recortar más la imagen después en la postproducción podemos estabilizar sin que se note mucho el cambio de calidad porque cuando estabilizamos en postproducción pues hay que recortar la imagen y puede que se vea un poquito peor o podemos tener dos planos en uno porque tenemos a dos personas pero como es grabando en 4k pues recortamos a una recortamos a la otra como si tuviéramos dos planos por supuesto que tenga lentes intercambiables yo lo recomendaría porque si no tenemos mucha limitación creativa porque no es lo mismo usar un gran angular que solamente el objetivo que usar un objetivo que tiene apertura 1.2 porque es un objetivo fijo bueno ahí tenemos muchísima creatividad si no podemos poner lentes pues entonces tenemos hay un problema no entrada de micrófono mínimo mínimo porque si no siempre vamos a tener que utilizar un sistema dual que se llama es decir una grabadora de campo es decir una grabadora de sonido externa y eso en muchas situaciones nos puede complicar la vida aunque siempre es lo ideal para tener buen sonido tener buen sistema de grabación de sonido y como te digo estas cámaras pues no todas tienen buen sistema bueno hay algunas excepciones por ejemplo habla black magic sí que es verdad que tiene muy buenos componentes de audio y la calidad es bastante comparable con la zoom h4 que la grabadora de campo zoom h4 que la vamos a ver después en cuanto a audio vale entonces hay algunas cámaras que sí tienes que investigarlo pero bueno yo creo que es crucial que tenga entrada de micrófono si no te va a limitar muchísimo y después por supuesto salida de auriculares esto es básico mucha gente dice bueno si no monitoriza el audio lo vamos a ver después es como si tu cámara no tuviera pantalla entonces míralo así si tu cámara no tiene salida de auriculares es como si no tuviera pantalla te puede servir vale si te puede servir pero que sepas que no vas a poder ver lo que estás haciendo así que después para mí que sería óptimo bueno pues full frame es decir el tamaño del sensor este sería micro cuatro tercios esa es la mitad que full frame y después como veíamos en esta cámara esto sería full frame la s5 tiene full frame bueno que tiene unas medidas más grandes por decirlo así por no liarme ahora mucho porque hay muchísimo que hablar sobre esto pongo un asterisco porque según las personas que con las que hables te dirán que esto es un debate porque por ejemplo las cámaras de cine la gran mayoría tienen un sensor súper 35 muy parecido a a psc para que te hagas una idea muy rápida en general ya para vídeo lo mínimo mismo yo diría que es un sensor de una pulgada aunque hay cosas más pequeñas por supuesto después tendríamos a mil cuatro tercios después a psc y después full frame y luego ya para fotografía incluso también a veces para vídeo tenemos sensores más grandes como formato medio pero para que te hagas una idea lo más común que vas a escuchar es micro cuatro tercios a psc y full frame entonces lo que digo muchas personas dicen que realmente full frame bueno es que porque viene de la fotografía no sé qué pero el caso es que los mercados están tendiendo todos hasta allí es decir cámaras sin espejo como esta de aquí pero jolín vaya lío con sensor full frame todas están creando cámaras así será por algo no así que bueno aquí hay mucho que decir pero para mí el tema de que el full frame te de mayor rango dinámico te de mejor resultados cuando tienes que subir el iso cuando tienes que forzar la luminosidad la imagen en cámara para que lo entiendas lo explico así bueno tiene muchas ventajas en mi opinión y hoy día ya no tiene tantas desventajas como antes porque antes tenía el problema de que pues eran más caras las cámaras tienen que ser más grandes para enfriar para tener un sistema de ventilación para el sensor etcétera etcétera pero hoy día es como tiene muchas más ventajas full frame que desventajas y tienen muchas más desventajas una cámara como ésta como la gh5 lo que pasa que luego tiene unas ventajas muy top que es como ahí ya te hace dudar por ejemplo la gh6 tiene unas ventajas tan tan top que es como que te hace dudar después óptimo sería para mí que tenga para vídeo 4k 120 fotogramas por segundo es decir poder grabar a cámara lenta luego lo vamos a ver los fotogramas por segundo pero poder grabar cada segundo 120 imágenes y en 4k te da una imagen tremenda que en muchas situaciones pues te permite tener unos planos súper llamativos después esto es la profundidad de bit lo vamos a ver después también pero que sepas que si puedes que se si puedes que sea 10 bit en vez de 8 bit pues mucho mejor porque tienes mucha más información en tu imagen y su muestro de crominancia esto es esto de aquí lo vamos a ver después mucho mejor si es 422 a que sea 420 después por supuesto estas cámaras lo óptimo sería que tengan herramientas de exposición por ejemplo cebra o que tengan por ejemplo monitor de forma de onda esto bueno lo vemos en los cursos súper en detalle pero esas herramientas pues son el día y la noche para cuando te dedicas a esto no autofoco continuo fiable eso es un plus muy grande porque esta cámara por ejemplo la gh5s la gh5 la gh56 iba decir la gh6 tienen autofoco pero es un sistema por contraste entonces no funciona también todo esto el tema de autofoco en el curso de biografía lo explico súper al detalle los tipos que hay cómo funcionan y cómo elegirlos no pero que tenga un autofoco fiable pues es que te ayuda muchísimo te simplifica muchísimo las cosas detección de cara y ojo por supuesto si la cámara detecta sola el ojo y queda bien eso es brutal no así que bueno estabilizador en cinco ejes es decir que el sensor esté estabilizado la gh5s no pero la gh5 lo tiene estabilizado y es brutal porque aunque tu pulso se mueva mucho pues el vídeo queda súper estable eso es brutal después salida hdmi es decir para yo por ejemplo ahora tengo un monitor externo donde me estoy viendo para ver que está todo bien y eso es por hdmi entonces si tu cámara no tiene salida hdmi pues es un contra bastante grande si tiene hdmi completa porque hay tres tipos de hdmi pues es mucho mejor porque es más difícil que se desconecte tienes normalmente más funcionalidades etcétera etcétera después grabación raw si tienes grabación externa por ejemplo yo estoy conectado como digo por hdmi a un monitor externo yo podría grabar en ese monitor externo una señal raw que es cruda esto bueno lo explicó después en él en los cursos pero para que te hagas una idea es como hacer fotografías en raw en jpg es decir es como hacer fotografías con toda la información del sensor o quedarte solamente con una parte bueno pues poder grabar en raw es quedarte con toda la información del sensor y te permite hacer muchísimas más cosas y una imagen pues es la mejor imagen posible de ese sensor y después por supuesto si te vas a dedicar profesionalmente a esto tener doble ranura de tarjeta de memoria como pone aquí es muy importante porque imagínate que estás en una boda estás grabando el anillo el beso el primer beso y la tarjeta en la que grabaste eso te falla qué ocurre se te viene el mundo encima bueno pues por eso la doble ranura te permite grabar en dos tarjetas a la vez y así pues minimizas muchísimo el que pierdas el metraje no así que bueno mucho resumen un resumen muy resumen de lo que debería tener una cámara de vídeo sobre cámaras de vídeo pues te enlazo a estos tutoriales que los puedes ver tanto la descripción como en esta diapositiva los puedes ver haciendo clic en ellos a 74 una cámara muy interesante es la reina sin espejo y te hablo sobre diferentes cámaras algunas comparativas o con las 7s3 con otras cámaras mi cámara favorita de 2021 para que veas qué es lo que yo busco una cámara después la cámara perfecta este fue en 2020 las 73 la g5s la c1h hablo de ellas y de otras cámaras más para que puedas ver pues los pros los contras y después un vídeo sobre las 7s3 donde también hablo de lo que yo buscaría en una cámara hoy día y de si esta cámara lo ofrecía bueno para que puedas tener ahí tiempo en el que cacharrear vale nos metemos ahora en tipos de lentes porque es muy importante entender que la mejor inversión que puedes hacer en equipo respecto a cámaras lentes es siempre en lentes yo tengo lentes por ejemplo bueno aquí el 90 milímetros lo tengo aquí no está el 55 pero el 55 milímetros es una de las primeras lentes que tuve con con sony y la sigo usando en el día a día y probablemente ya tenga como unos 10 años si una lente es buena invierte en ella porque la vas a tener toda la vida a no ser que te cambies de sistema es decir te cambies de marca pero las inversiones en lentes siempre te van a rendir muchísimo así que vamos a ver aquí que tenemos diferentes tipos de lente para vídeo en este caso estas de aquí son las típicas fotográficas y aquí tenemos dos kits de lentes de cine que cambian no lo mismo lentes de cine que lentes fotográficas es diferente pero bueno puedes usar perfectamente las fotográficas porque hoy día se adaptan muchísimo para vídeo pero vamos a ir viendo las poquito a poco las lentes fotográficas son esféricas qué quiere decir esto tenemos que diferenciar entre lentes esféricas y anamórficas las esféricas son las que todos sus cristales dentro de la lente son redondos esféricos y su curvatura es esférica pero las anam pero las anamórficas no lo vamos a ver después entonces esto quiere decir que las lentes esféricas fotográficas suelen ser muy nítidas de hecho para muchos son demasiado nítidas y da un aspecto como de vídeo digital demasiado nítido mucha gente en vídeo y sobre todo en cine quiere un look un toque como más orgánico que se vea como más en fotografía en fotografía sí que en general muchas veces lo que queremos es máxima nitidez que se vea súper perfecto el ojo que podamos hacer un paisaje y se vea todo como súper ahí crispy crispy pero en vídeo no en vídeo no es tan así entonces pues eso es un contra realmente para muchos para mí no pero para muchos es un contra que las lentes sean tan tan nítidas las lentes fotográficas después tenemos un rango de precio muy amplio porque tenemos lentes muy sencillitas que incluso vienen con las cámaras cuando las compras los pisa papeles que llaman muchas pero luego tenemos lentes muy profesionales muy caras y yo ahora mismo me estoy grabando con una lente que vale 2.300 euros y tengo hay lentes que utilizo muy a menudo que valen mil y pico dos mil tres mil euros entonces tenemos un rango de precio muy amplio y lentes muy profesionales pero una pasada las lentes yo yo muchas veces cuando trabajo con mis herramientas en el día a día estoy como un niño porque es como guau nunca tuve estas herramientas y no existían antes sin embargo hoy día sí y son bueno hay muchas muy caras pero son muchas hay muchas muy asequibles por tanto es como como un niño con los juguetitos lo aprecio pero no me apego es muy importante no apagarse a los materiales son herramientas no van a hacer que seas mejor ni mejor persona ni mejor vídeo grafo después importante que las lentes fotográficas hay algunas que por ejemplo esta de aquí que tiene un rango focal variable es decir que va de 24 milímetros a 70 milímetros si no tienes ni idea de lentes y de las partes de cómo funciona la lente en el curso de cómo usar tu cámara ahí lo tienes todo pero después en otros cursos que te voy a mencionar en la escuela lo tienes todo sea todo de cómo funciona una lente las partes etcétera etcétera entonces pues eso hay algunas lentes que tienen zoom no lo sabemos están en concreto pues tiene rango focal desde 24 hasta 70 milímetros bueno pues algunas lentes de fotografía la apertura es decir el tamaño del agujerito ahora vamos a ver qué es eso varía si estás en 24 si estás en 50 si estás en 70 esto en vídeo es un contra grande para que lo tengas en cuenta en fotografía no tanto pero en vídeo es un contra porque en muchas situaciones tú estás grabando y estás en 24 milímetros estás en un angular así se ve mucho no y hoy tengo que cambiar voy a sacar a la persona como lo pones en 70 pero de repente te cambia el agujerito te entra menos luz y entonces tienes que configurar pierdes el tiempo pierdes la toma entonces en general siempre lo ideal es tener en las lentes para vídeo una apertura un efe un agujero constante que aunque estés en 24 que estés en 70 que sea el mismo esto lo vamos a ver un poquito después el tema del diafragma vale pero lo ideal es que sea constante y en las lentes fotográficas en muchas pues es variable entonces tienes que mirarlo esto cuidado porque algunas lentes tienen enfoque ruidoso por ejemplo la el 90 milímetros de sony que es una de mis lentes favoritas para todo para fotografía para vídeo tiene un motor de enfoque que hace ruido entonces muchas cámaras digo muchas lentes no están pensadas para vídeo son fotográficas entonces pueden hacer ruido no así que esto tienes que controlarlo y vigilarlo pero en general la mayoría de lentes un poquito top es decir un poquito pensadas ya para uso profesional también saben las marcas que se van a usar para vídeo por tanto suelen poner un enfoque ruidoso hoy no poco ruidoso y muy rápido para que el enfoque sea muy muy rápido porque el de foco pues hoy día las marcas que ofrecen gran auto foco pues arrasan y después estas lentes sí que tienen fíjate que tienen un anillo que tiene como unas pequeñas hendiduras pero no es un anillo dentado entonces esto bueno no pasa nada porque podemos poner una especie como de adaptadores como un anillo dentado de goma que se encaja ahí y que nos permite después poner sistemas de enfoque manual etcétera etcétera como hacemos en rodajes complejos y profesionales de vídeo o de cine pero que sepas que estas cámaras no lo tienen y las de cine si en general todas lo tienen porque en rodajes de cine no o en rodajes de vídeo profesionales no se usa autofoco se usa enfoque manual pero no estás tocando la lente porque esto es un problema sino que se utilizan sistemas por ejemplo el follow focus o sistemas inalámbricos de enfoque etcétera etcétera entonces que sepas que las lentes de fotografía pues no tienes esto así que hay que añadirlo vale lentes de cine las lentes de cine ya son otra liga y en general suelen ser más caras pero aquí te pongo este kit de lentes de cine samyang que dan muy buen resultado yo las tengo y son mucho más asequibles entonces lo típico aunque ahora lo vamos a ver pero lo típico es que tengas un kit por lo menos un 24 milímetros un 50 y un 85 eso es lo típico para vídeo pero en este kit tienes 14 milímetros 24 milímetros 35 milímetros 50 85 y 135 allá tienes como todo el espectro cubierto y es muy típico que los kits de cine tengan esas focales 14 24 35 50 85 y 135 con eso tienes desde algo muy angular que captas mucho hasta algo ya muy tele que captas pues algo que está más lejos teleobjetivo así que qué diferencia las lentes de cine bueno pues pueden ser esféricas o anamórficas lo que te decía todos los elementos los cristales dentro de la lente pueden ser esféricos con forma de esfera curvos o pueden ser anamórficos tienen el bloque anamórfico que vamos a ver justo ahora dentro de un poquito entonces a ella la luz se modifica y la imagen ya no es como lo que vemos nosotros con nuestros ojos porque nuestros ojos también es esférico y la lente que tiene nuestro ojo porque es súper similar cómo funciona el ojo está en el curso de fundamentos de la imagen digital lo explico lo similar que es una cámara y una lente al ojo humano es súper interesante entonces como digo estas lentes pueden ser esféricas o anamórficas anamórficas modifican la luz de otra manera y la imagen que recibimos está deformada por decirlo así apuesta lo vamos a ver ahora dentro un poquito en general las lentes de cine como digo suelen ser más caras pero hay kits que son bastante más asequibles pero bueno estas de aquí arriba son las de canon tienen un precio bastante más elevado por lente no sé si eran tres mil cuatro mil euros por lente no sin embargo este kit entero pues si no recuerdo mal eran dos mil y pico euros este kit entero ahora fíjate una cosa muy interesante que aparte del anillo dentado que todas tienen todas tienen los anillos a la misma altura eso es muy importante las lentes de cine porque pues porque cuando estás en un rodaje profesional tienes un setup grande es decir un kit de grabación grande en kit de grabación es decir una cámara todo el tema de los monitores los cables los sistemas inalámbricos de vídeo tienes un montón de cosas hay metidas en la cámara no así que cuando necesitas cambiar de lente imagínate si tienes que cambiar una lente y ahora tienes que cambiar el sistema del enfoque es decir el motorcito de enfoque el no sé qué no sé cuántos tienes que cambiarlo porque ya no está la misma altura es un lío así que todas las lentes de cine que son de un mismo kit tienen los anillos a la misma distancia para que sea quitar la lente pones la nueva y ya está y todo está igual de hecho incluso suelen estar equilibradas balanceadas para que la cámara no tenga diferente peso pero no todas no todas así que bueno cositas del mundo del cine para que lo sepas y las lentes de cine pues que son son otra liga da suelen dar un look como más orgánico bueno tiene otra cosa no suelen tener mucha calidad óptica mucha mucha calidad óptica por eso son tan caras por ejemplo las lentes de arry las cámaras arry son como por decirlo así el top en el mundo del cine pues son súper súper caras pero son brutales y suelen tener como digo también como un toque personal las lentes fotográficas estas suelen ser como muy asépticas se ve todo muy bien pero sin embargo a las lentes de cine muchos directores de fotografía suelen buscar como una personalidad de hecho las lentes anamórficas lo que te dan es eso ahora las vamos a ver las lentes anamórficas pero lo que te dan es algo como muy orgánico incluso te habrás fijado que en algunas películas se ve como distorsionado como deformada la imagen o los bordes muy muy desenfocados cosas así bueno pues eso es porque el director de fotografía va buscando como un toque muy personal a mí personalmente esto no me gusta mucho no me gusta cuando la imagen se ve poco nítida cuando no se ve enfocada porque bueno por ejemplo lentes anamórficas utilizar la máxima apertura utilizar por ejemplo lente anamórfica f apertura de agujerito de diafragma lo digo así todo súper sencillo para que se entienda para la gente que no tiene ni idea por ejemplo 1.4 1.5 bueno en cine se dice t no f pero bueno esto lo veremos en los cursos porque si no es que esto es amplísimo ya vas a ver que voy a estar aquí un montón de tiempo ya no sé cuántas horas voy a estar pero bueno un montón un montón de horas pues eso que por resumirlo mucho bueno ya se me ha ido el santo haciendo pero que por resumirlo mucho hay muchos directores que utilizan sin saberlo directores de fotografía lentes anamórficas con la máxima apertura y eso a veces te da directamente imágenes que no están en foco nunca no están nunca enfocadas así que bueno y por supuesto estas lentes son siempre manuales las de cine son siempre manuales no tienen motor de enfoque etcétera etcétera no tienen contactos electrónicos con la cámara bueno algunas y algunas sí pero para darle información de metadatos de qué lentes está usando etcétera etcétera pero estas lentes fotográficas hay muchas que son manuales pero hoy día la gran mayoría pero la aplastante mayoría son automáticas quiere decir que se comunican con la cámara entonces pueden tener enfoque automático controlamos por ejemplo la apertura diafragma el agujerito se puede controlar desde la cámara etcétera etcétera pasan información de metadatos tienen estabilizador sin embargo estas no porque en cine tú quieres control de todo no así que bueno para que tengas una idea y después te vas a encontrar que esto a mucha gente le gusta mucho las lentes anamórficas porque estas lentes tienen un toque muy personal aquí te resumo estos puntos para que sepas por qué se usarían lentes anamórficas pero bueno en el curso de videografía hay un episodio sobre lentes anamórficas específicamente te dan más más visión campo mayor te dan un campo de visión mayor es decir lo que hacen las lentes anamórficas es mira que hacen con la imagen como que la aplastan porque pues porque esto bueno surgió con el tema del mundo del cine hace ya muchos años cuando se quería tener una imagen más panorámica pero no se quería hacer mucha complicación de usar varias cámaras y luego unirlo o sensores de no sé qué bueno esto lo explico en el curso de videografía toda la historia de esto lo que se quería era usar ciertos sensores web y sensores cierto ciertas películas cierto celuloide pero poder meter más imagen entonces bueno pues se desarrolló este tipo de lentes que aplastan la imagen y después en la postproducción la estiramos por tanto realmente es como que estamos captando más lo estrechamos y luego la postproducción entonces para utilizar estas lentes pues necesitas una cámara como la gh6 por ejemplo que tiene lo que se llama el disque es decir que tiene el des achatamiento para que lo puedas des apelmazamiento disquees la verdad es que siempre lo escucho en inglés porque siempre bueno todas las formaciones que yo y todo lo que yo he ido estudiando ha sido anglosajón no pero necesitas una cámara que tenga esto o un monitor como éste que se la tomos ninja 5 que te permite esto verlo normal como te lo da la lente directamente en cámara o ya aplicar pues este factor de descompresión si no me equivoco es el descompresión disquees que puede ser varios factores hay depende de la lente pues aplasta más o aplasta menos entonces bueno esto al inicio no lo vas a necesitar pero que sepas que hoy día hay marcas como por ejemplo sirui que están trayendo lentes anamórficas mucho más asequibles y a mucha gente le encanta porque da un look como muy orgánico ya digo muy de cine porque aquí no tienes que poner barras negras arriba y abajo la imagen es así ya y mucha gente pues eso le mola mucho suelen ser lentes manuales de hecho no conozco ninguna anamórfica que sea automática y tiene una cosa muy interesante y es que el look es más orgánico también porque la transición entre zonas en foco y no enfoco es más suave es decir por ejemplo aquí carol está enfocada pues en una lente fotográfica la diferencia entre la parte enfocada es decir el perfil de carol y el fondo es como muy aséptica es como muy de cirujano es decir hay una diferencia muy clara entre lo que está enfocado lo que no está enfocado sin embargo las lentes anamórficas esa diferencia es como más suave más sutil y por tanto es como más orgánico no parece que es un croma es decir no parece que hemos puesto el fondo de mentira que con muchas lentes fotográficas pasa eso si está demasiado desenfocado el fondo parece como que lo hemos puesto de mentira sin embargo con las lentes anamórficas no pasa tanto eso y con algunas lentes de cine así que bueno esto es lo que le gusta a mucha gente después el bokeh es decir el desenfoque es ovalado fíjate aquí tengo una imagen para enseñarlo esto es esto es con la lente anamórfica sirvi entonces en vez de ser circular es ovalado porque estamos haciendo con la imagen otra cosa que con las lentes esféricas fíjate aquí la lente esférica como te decía todos los elementos son esféricos esto es una representación porque realmente esto sería curvo o sea no esto no es un disco sino que sería curvo no pero bueno para que te hagas una idea de que es esférico sin embargo las lentes anamórficas tenemos aunque hay elementos esféricos están los bloques anamórficos entonces esto por decirlo así sería como un cilindro en vez de una esfera sería como un cilindro entonces con eso conseguimos pues este tipo de imagen que está como apelmazada y luego la volvemos a este formato vale otra cosa que le gusta mucho a la gente de estas lentes y por eso muchos videógrafos comienzan ya a usar estas es por el tema de los destellos horizontales muy típico de las películas no pues este tipo de destellos horizontales lo crea el bloque anamórfico con sus elementos más cilíndricos cilíndricos por decirlo así pero bueno si es como más o menos como un cilindro por la mitad por decirlo así y con un hueco entre medias bueno aquí se puede ver más o menos ahí está representado así que bueno lentes anamórficas que más avanzamos ahora sí con recomendaciones de lentes porque estarás diciendo bueno y qué lentes entonces qué lentes utilizo qué leches utilizo bueno pues mucha gente prefiere empezar por lo que se llama la tríada dorada bueno depende de dónde te lo digan pues eso se llama de una manera pero tener cubierto desde 12 milímetros hasta 200 milímetros con tres lentes es una pasada yo muchas veces utilizo esto un 12 24 realmente que utilice yo es f4 pero si puedes que sea f2 con 8 mejor esto pues ya nos metemos en el tema de lentes y todo eso ahora te redirijo materiales para que sepas más de lentes pero en el canal tienes cosas entonces un 12 24 tiene desde muy muy angular hasta angular que es 24 milímetros y 24 70 que es súper práctico porque es como muy todoterreno mucha gente incluso empieza por un 24 70 porque tienes ya desde angular hasta bastante teleobjetivo te sirve para captar bastante imagen bastante parte de la imagen hasta allá por ejemplo un retrato un detalle es muy práctica esta lente esa es muy muy usada y después 70 200 si puede ser f2 con 8 mucho mejor porque para eventos para bodas para conciertos para prensa para un montón de cosas poder pasar a 200 milímetros es súper práctico porque te permite acercarte al sujeto o al evento o a la acción que esté teniendo lugar sin tener que acercarte físicamente tú entonces yo en muchos eventos como se dice esto retiros o festivales cosas así pues le he usado porque te permite tener una visión como desde el escenario sin estar en el escenario no esto yo lo recomiendo bastante pero bueno que sepas que si luego tienes alguna lente fija que suelen dar más calidad son más asequibles tienen más luminosidad etcétera por ejemplo un 50 milímetros f 1.8 pues combinar uno de estos o estos tres de estas tres lentes con una de estas lentes fijas muy luminosas pues es una pasada así que bueno madre mía vamos por la diapositiva 29 podemos hacer una pausa dramática no así un silencio y puedes dejar algún comentario si quieres o podemos dar paso a rubencho vale continuamos y vamos ahora a hablar sobre accesorios para vídeo muy importante porque muchas personas pues dicen oye que tengo que comprar muchas cosas para vídeo bueno te voy a contar aquí los típicos y luego los cinco principales que tienes que tener tener desde el inicio no vale vamos de izquierda a derecha lo primero sería una jaula porque pues porque hay situaciones en las que vas a tener que poner en tu cámara un micrófono un monitor un disco fíjate esto que hay aquí esto es un disco ssd hay cámaras por ejemplo la gh6 te permite ya y estás de black magic te permiten grabar directamente no en tarjetas de memoria sino en discos externos ssd eso es una pasada porque son mucho más baratos son mucho más grandes y sacas el disco lo conectas al ordenador y editas sobre el disco esto está genial no entonces una jaula además de que protege y que parece más profesional pues te permite todas estas cosas también puedes poner bueno muchas cosas en el vídeo tengo algún en el canal tengo algún vídeo sobre cómo construir un rig con esta cámara etcétera etcétera bueno te permite muchas cosas y quedan muy guays yo tengo jaulas en todas las cámaras y después bueno iba a decir el tema de las monturas en l que te permite poner la cámara en vertical pero bueno esto es más para fotografía después trípode por supuesto y además trípode para vídeo no es lo mismo tener un trípode para fotografía que para vídeo por el tipo de rótula que tenga esto en el curso de guía completa del equipo audiovisual lo tenemos ahí super al detalle ya te lo ya te lo voy a enlazar ahora pero básicamente estas cabezas de vídeo fluidas como ves hasta de aquí que esta es la que yo llevo usando desde no sé desde hace mil años o sea es la primera rótula profesional de vídeo que tuve y es la única que tengo profesional porque es la que uso y no necesito todos de este estilo tengo otras más sencillitas pero esta es la manfrotto 502 mvh tiene varias letras pero bueno es la 502 de manfrotto la 502 tienes varias maneras de enlazarla un trípode o encajar un trípode tienes las bases planas o las bases con semiesfera que es esto de aquí bueno esto ya nos metemos un poquito en detalles de trípodes esto en el curso guía completa del equipo audiovisual te explico todo todo pero bueno las cabezas fluidas de vídeo lo que nos permiten es que como tienen ciertos líquidos y mecanismos internos nos permiten crear movimientos súper precisos y fluidos y suaves sin embargo las de foto por ejemplo suelen ser cabezas para que muevas enganchas y listo no para que hagas movimientos porque queda súper mal esto en el curso de biografía hago comparativas después por supuesto tarjetas preparadas para vídeo es decir que tengo que sean suficientemente rápidas esto en el grupo de telegram ahí hay un mini tutorial de eso porque hay un grupo de telegram gratuito que se llama mundo rvg y ahí voy subiendo mini tutoriales pero bueno en el curso guía completa del equipo audiovisual hay un episodio entero sobre tarjetas sd para que entiendas realmente qué significa cada cosa y que sepas cuál elegir y que no te gastas dinero de más porque esto que pone aquí de 170 todos los números que aparezcan así en este estilo en las tarjetas es marketing porque son velocidades pico y de lectura y eso no nos sirve lo que te tienes que fijar son las nomenclaturas v30 bueno realmente v30 ya v30 v60 v90 para vídeos a son la 10 y u3 eso ya es porque tiene que ponerlo pero para vídeo no nos vale porque está ya un poquito obsoleto y encima es menos de lo que nosotros vamos a necesitar que es a partir de v30 así que tema tarjeta súper importante conocerlo si vas a grabar 4k 4k 120 fotogramas por segundo las nuevas cámaras tienes que conocerlo después por supuesto filtros nd nos permiten simplemente luego lo vamos a ver un poquito más en tallo nos permiten meter menos luz en nuestra cámara en nuestro sensor y eso muchas veces lo necesitamos para el tema de la exposición después gimbal en la escuela tienes un curso de gimnas de 0 a pro brutal lo que te permite un gimbal en el canal también tienes un vídeo de cómo elegir gimbal también te lo enlazo tienes también otro tutorial de 20 cosas que puedes hacer 20 tipos de movimiento que puedes hacer con tu gimbal es brutal aunque hay otras herramientas accesorios como por ejemplo un slider etcétera etcétera pero hoy día es que si vas a comprar un accesorio extra gimbal y ahí y luego ya vas a por otras cosas por supuesto microfonía súper importante ahora lo vamos a ver y por supuesto iluminación lo vamos a ver así que como te digo en este curso ya completa del equipo audiovisual son ocho horas 22 episodios hablando de cacharreo es decir de aparatos los tipos de cámaras los tipos de sensores los tipos de lentes las jaulas los tipos de luces los tipos de modificadores todas las tecnologías que hay de iluminación los drones los sliders los gimbals equipos de edición software todo sea es una locura de curso es una locura de curso está todo ahí para que tengas un mapa global de todos los accesorios que hay pero fíjate son ocho horas hablando al grano al grano con buena edición y todo sólo de equipos entonces es una pasada para todos los que les gusta cacharreo es como una golosina ese curso así que ahí te lo enlazo está dentro de la escuela y por supuesto después el curso de gimbals de 0 a pro aquí explico desde cero cómo montar la cámara del gimbal cómo equilibrarlo cómo configurar el gimbal por dentro cómo personalizarlo cómo hacer los movimientos cómo entrenar los tipos de movimientos que tienes todo todo está ahí metido vale así que que lo sepas no hay publicidad en este canal pero como lo sponsoriza todo esto a la escuela pues tengo que mencionar a la escuela no me obliga al jefe me obliga rubencho jolín siempre está que si cursos de esto que si curso de aquello que si curso de lo más allá pero no se puede hacer tantos cursos aunque bueno yo entré he hecho un par de ellos y la verdad que me han gustado porque está muy bien hechos pero pasas bien se aprende mucho y rápido están bien vale aquí te resumo los cinco accesorios para empezar en vídeo que yo tendría imaginemos que ya tienes la cámara y tienes la lente porque necesitas una cámara y una lente lo primero que yo compraría como pone aquí con el uno es un micrófono por qué pues porque si no no vas a tener buen sonido porque por muy buenos micrófonos que tenga la cámara necesitamos acercarnos al máximo a la fuente de sonido esto lo voy a explicar en el bloque de sonido pero lo primero que yo compraría sería un micrófono si no no voy a tener buen sonido nunca entonces mínimo un micrófono de solapa para ponérselo a la persona para ponérmelo a mí o incluso para usarlo como micrófono de para grabar alguna cosa así de manera cutre poniéndolo con la mano si no tengo presupuesto para más pero mínimo eso y el de solapa es el que más versatilidad nos da porque es eso lo ponemos en la persona o en la escena o lo que sea no y nos podemos acercar mucho y si no te llega el cable pues cuidado con un alargador y luego lo vamos a ver pero cuidado con las conexiones aquí ves que ésta tiene tres rayitas eso este rrs esto en el curso de la que el equipo audiovisual ahí incluso tengo en un episodio entero de cables hablante de todos los cables que te vas a encontrar en el mundo audiovisual bueno una pasada y también tema baterías cómo funcionan los voltajes todo eso bueno entonces estos son tres rayitas esto está preparado no para cámaras sino para móviles o para laptops es decir para portátiles para cámaras tiene que tener dos rayitas así que aquí necesitarías un adaptador y así ya tendrías las dos un adaptador de 3 a 2 así que primero audio esto mucha gente no lo de grabaciones es auriculares porque pues porque si no no puedes escuchar lo que estás grabando de audio entonces si no tienes auriculares es como si tu cámara no tuviera monitor entonces no estás viendo no estás viendo lo que estás grabando si no estás escuchando lo que estás grabando tienes un gran problema porque aunque veas que la barrita verde del sonido se mueve puede que tengas ruido de fondo puede que tengas un ruido electrónico puede que haya interferencias mil cosas entonces súper importante que siempre monitor y es igual que ves lo que ocurre en pantalla que estés escuchando lo que ocurre en tiempo real entonces segundo accesorio auriculares y todos hemos pecado de esto todos los videógrafos pero por eso están los cursos de audio en la escuela y bueno el curso de videografía de cera pro hay un bloque completo súper completo de audio no pero todos todos hemos pecado de eso así que bueno como yo mismo no estoy libre de pecado pues te advierto de que esto es lo más importante y este en concreto te lo dejo en la descripción este es una audio técnica que nos recomienda Néstor nuestro profe experto en audio como unos auriculares básicos para empezar que están muy bien y creo que valen unos 60 euros y está muy bien yo los tengo los tengo por ahí ahora aquí no los tengo pero la verdad es que están muy bien son bastante portátiles los guardas en la mochilita se puede cambiar el cable etcétera etcétera así que uno y dos tercero trípode pero que sea de vídeo no hace falta que sea como este de aquí que es heavy duty es decir es de gran carga esto es para cámaras grandes puede ser un tipo de mucho más ligero asequible etcétera etcétera pero que sea de vídeo que tenga cabeza fluida de vídeo aquí ya hay mucho que decir sobre las cabezas fluidas de vídeo tenemos incluso dos tutoblogs que te dejo en los recursos de este episodio de este curso en la descripción que sobre trípodes uno para foto y otro para vídeo y ahí puedes elegir entonces lo siguiente que yo compraría sería un trípode porque si no no puedo poner la cámara fija en un sitio no puedo encuadrar bien por ejemplo para grabar una entrevista o lo que sea en una sala en un salón entonces trípode crucial y además te permite hacer muchas más cosas que dejar solo la cámara fija esto en el curso de biografía en el episodio sobre cómo crear movimiento profesional ahí te explico cómo con un trípode podemos usarlo como como un soporte al hombro podemos usarlo como incluso una especie de steady cam para tener vídeos fluidos que te vayas moviendo podemos utilizarlo como una especie como de slide slider para que crees una especie de movimiento hacia adelante hacia atrás bueno un trípode bien usado te da para mucho yo empezaría por ahí seguro por eso está en el puesto 3 después iluminación la iluminación es el secreto si no tienes las cuestiones básicas claras sobre iluminación y tienes un equipo mínimo tu vídeo no se va a ver profesional yo he grabado muchas cosas de hecho tengo algunos vídeos pensados por ahí con mi cámara antigua la gh2 que la panasonic es de las primeras la primera cámara que que tuve para para vídeo así un poquito profesional y si tienes buena iluminación es tremendo como se ve una cámara de hace más de 10 años en full hd es tremendo así que iluminación clave en este caso aquí está esta luz godox ahora te explico un poquito más de luces porque en el siguiente bloque lo vamos a ver y por supuesto después si tuviera ya más presupuesto tendría un gimbal porque me permite subir de calidad en mis vídeos tremendo no los movimientos que te permite la estabilización bueno es es brutal por supuesto tema de filtros y demás también pero si tuviera que decir 5 yo empezaría por aquí un filtro nede variable sí que es verdad que está ahí hay mucha gente diría que incluso antes ya es cuestión de temas personales pero para mí me parece que sube mucho más la calidad de una grabación tener un gimbal que guardar la regla de los 180 grados gracias a un filtro nede es mi opinión pero bueno vamos a decir que si podemos meter 6 el siguiente es el filtro nede no aunque luego cuidado y cuidado con el tema de la regla de los 180 grados y mucha gente que se obsesiona porque no se nota tanto en muchísimas situaciones en otras sí pero no es tan crucial y esto en el curso lo explico más en detalle vale nos metemos en el bloque 2 cómo configurar tu cámara bueno qué tal tal está apareciendo está gustando puedes dejar un comentario si te parece de qué te está apareciendo ahora nos metemos ya en este bloque en detallitos a cómo configurar en nuestra cámara aunque spoiler tienes el curso gratuito de cómo usar tu cámara que insisto en red en redirigir a otros materiales porque claro esto es un curso de iniciación y es como un mapa global para que tengas todo mucho más claro y digas vale ahora siento que ya sé videografía lo fundamental ahora quiero especializarme en esto quiero ser un crack en esto quiero mejorar mucho en esto para que puedas ir avanzando no pero es tan amplio esto puede estar toda la vida yo sigo aprendiendo todos los días todos los días entonces es tan amplio que vamos poco a poco con este curso vas a tener ya una visión global que eso es una pasada porque cuando se me ocurrió la idea dije jolín cómo no lo he hecho antes si esto va a aclarar la las cosas un montón a la gente y le va a permitir tener una visión de pájaro de todo el mundo de la videografía bueno pues eso y después ya profundizamos entonces en el curso de cómo usar tu cámara ahí nos metemos mucho más en detalle en un montón de temas no además utilizo varias cámaras de varias marcas para el tema de fotografía también para que veas cómo se configuran diferentes cámaras de diferentes casas etcétera así que conceptos básicos en vídeo que tienes que conocer lo que te decía esto es como una especie de resumen general ahora nos vamos metiendo en todos ellos y por supuesto vas a poder profundizar muchísimo más en el curso de bibliografía de cero a prono muchísimo más todo el bloque de cimientos de la bibliografía en este en el curso de bibliografía cero pero son siete horas y media siete horas y media sólo de cimientos 36 episodios y ahí explico pues todo los problemas técnicos que vas a tener el muare el aliasing el flicker cómo configurar tu cámara en todo el tema del diafragma en profundidad todo esto que está aquí todo tiene su propio episodio entonces supera el detalle con casos prácticos cómo usar un fotómetro creo cómo crear movimiento bueno los los fundamentos brutal todo lo que hay ahí así que imagínate siete horas y media sólo con esto con esto que estás viendo aquí más otras cositas profundidad de bits un muestre de culminancia bueno esto lo vamos a ver que lo veas un poquito así por encima y que tengamos una lista de cuáles son los conceptos básicos que tienes que conocer en vídeo nos vamos a meter en detalle ahora en ellos y en otros sólo los vamos a mencionar porque si no esto sería interminable y son ya más avanzados pero que te suenen que los conozcas así que este esquemita te puede ayudar muchísimo te puede ahorrar mucho tiempo si mucho tiempo estudiando todo este tema y también refrescar la memoria si te lo guardas así que con esto podemos entender cómo funciona la exposición y cómo se relacionan unos valores con otros y unas herramientas unos elementos u otros por ejemplo aquí podemos ver la velocidad de obturación aquí el diafragma y aquí el iso esto se llama el triángulo de la exposición es decir nosotros tenemos tres cosas principales que podemos modificar en nuestra cámara para que la imagen se vea bien que no se vea ni demasiado luminosa ni demasiado oscura entonces si nosotros cambiamos el diafragma podemos ponerlo un número muy alto que entra menos luz y se ve todo muy nítido y tenemos menos profundidad de campo o podemos poner una apertura con número más pequeño pero que es más grande y por tanto entra más luz pero tenemos menos parte de imagen enfocada por resumirlo mucho en cuanto a velocidad lo mismo si tenemos una velocidad más rápida entonces entra menos luz y las posiciones más corta si es más lenta entonces las posiciones más larga entra más luz pero los movimientos no quedan nítidos porque como las posiciones más largas pues bueno porque lo lo tengas muy resumido y después en cuanto al iso por decirlo así es como menos sensibilidad pues se ve bien aunque puede ser más oscuro más sensibilidad esto nos tendríamos que meter en el episodio de fundamentos de la imagen digital donde explicó el iso en súper profundidad para que entiendas qué es el iso realmente pero bueno aquí no nos da vamos a dar unas pinceladas luego pero es que es un episodio entero solo sobre iso porque aparte de los cursos de fotografía y videografía de cero a pro están los fundamentos fundamentos de que es como resumir toda la teoría los libros gordacos de teoría de fotografía de vídeo de audio y de imagen digital resumidos en un formato como lo que estás viendo ahora mismo esto que está haciendo ahora mismo así que bueno por resumirlo mucho para que entiendas cómo funciona la configuración de tu cámara en cuanto a exposición podemos recurrir a la metáfora del vaso de agua para llenar un vaso de agua hasta la cantidad adecuada que necesitamos pues un chorro de agua lo suficientemente grueso es decir que caiga suficiente agua durante el suficiente tiempo ya está así podemos entender la exposición para que entre suficiente luz a nuestro sensor tiene que entrar suficiente chorro de luz y suficiente tiempo esas son las dos cuestiones fundamentales para exponer bien así de sencillo si tenemos un chorro demasiado fino pues entonces el agua se queda en un nivel muy bajo si tenemos un chorro demasiado gordo y demasiado tiempo entonces se sale todo el agua entonces nos hemos pasado y no podemos ver tenemos que hacerle si lo tenemos adecuado entonces el vaso se llega se llena hasta el punto adecuado y ya está perfecto y así de bonito queda que foto más bonita no así que por un lado tenemos eso de la exposición pero por otro lado retomamos que un vídeo un segundo de vídeo es un número de imágenes por segundo unos fotogramas por segundo en este caso cuántas hay aquí 6 1 2 3 4 5 6 por 3 18 bueno aquí hemos tenido que recortar esto no sería suficiente tendrán que ser mínimo 24 desde 24 hombre podríamos tener menos pero se vería como entrecortado como las películas antiguas de antes que también tenía su razón esto en los cursos lo explico entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que es eso un vídeo son varias imágenes por segundo bastantes imágenes por segundo depende lo que queramos hacer así que es como si tuviéramos muchos vasos por segundo es la misma la misma metáfora así que a cada fotograma tenemos que darle el chorro adecuado de luz el tiempo adecuado has visto que es realmente es como muy sencillo de entenderlo y hay veces que no nos liamos o aprendemos de aquí allá y bueno nos hacemos un lío pero básicamente cada fotograma cada imagen de nuestro vídeo es como un de agua que tenemos que llenar con el chorro adecuado el tiempo adecuado para que lo veas y lo recuerdes pues eso el tema de los fotogramas es esto tenemos en un segundo de vídeo determinadas imágenes por segundo pero luego cuando nosotros grabamos realmente es un archivo de vídeo pero las cámaras de cine que graban en raw puro siguen grabando en una ristra de imágenes tú abres el vídeo y realmente no es un archivo de vídeo es una ristra de imágenes en formato dng cinema dng es el formato de negativo digital así que sobre todo el tema de fps es tienes en el canal un vídeo que te enlazo aquí para que lo puedas ver en la descripción también para que lo entiendas en profundidad porque es un vídeo no sé son 20 minutos hablando de fotogramas para que lo entiendas porque unos porque otros de donde surge todo eso y por supuesto en el curso también nos metemos súper en detalle para entender todo esto y por ejemplo para entender qué diferencia entre 24 fps y 23,976 fps que son ya como el curso es para máximos profesionales así que por resumir mucho mucho vale yo ya sé que entonces un vídeo es determinados fotogramas imágenes por segundo pero cuántos y por qué bueno pues hay diferentes estándares y esto por resumirlo mucho como son imágenes que parece como un parpadeo son muchas imágenes por segundo pero es como un parpadeo a una velocidad en concreto bueno pues si sabemos nosotros porque somos muy inteligentes que las luces de nuestra casa no son continuas sino que también es un parpadeo es decir si tú enciendes la luz de tu casa no es un chorro de luz continuo como sería el sol sino que son un parpadeo muy rápido bueno pues si tenemos por un lado los parpadeos de los fotogramas porque son determinadas imágenes por segundo y luego el parpadeo de la luz como tengamos ahí una de sincronización vamos a tener problemas que es el flicker el parpadeo así que en cada país ese parpadeo de las luces es diferente así que nosotros tenemos que adecuar el sistema de nuestra cámara al sistema de la red eléctrica de nuestro país básicamente es eso por eso hay como dos estándares ntsc y pal esto en los vídeos que te he mencionado lo tienes más en detalle pero básicamente es eso por tanto según si estamos en un país y otro pues pondríamos ntsc o pal pal es europa ntsc es eeuu etcétera ya tienes que ver hay mapas que te lo cuentan pero bueno es facilito entenderlo esto así que según el país en el que estemos pues tendríamos o 25 100 50 y 100 fotogramas por segundo o 30 60 120 son los estándares ahora dentro de cada de cada estándar porque elegiríamos 25 50 100 pues si no vamos a necesitar cámara lenta porque no queremos estirar ese vídeo y que parece cámara lenta pues no utilizaríamos 50 y 100 fotogramas utilizaremos 25 que es el estándar que con 25 se ve fluido se ve bien ahora mismo yo estoy grabando 25 se está viendo bien no ahora el estándar de cine es 24 por razones que explico en esos vídeos lo puedes ir a ver y si quisiéramos grabar para tener vídeo muy muy fluido como los videojuegos no como las telenovelas o vamos a usar cámara lenta entonces ya se usaría usaríamos 50 a 100 fotogramas por segundo y ya está ahora importante que si grabas a 50 fotogramas por segundo pero luego quieres hacer cámara lenta lo vas a estirar ese vídeo porque tienes el doble de fotogramas por segundo para cada segundo y quieres usar el sonido no puedes porque el sonido vale así que con este cuadro lo puedes tener ahí jolín lo puedes tener súper súper claro todo vale y vídeo más fluido cámara lenta mejor bitrate bueno importante esto el tema de mejor bitrate nosotros tenemos un chorro de información para cada segundo una cantidad de información una cantidad de bits por segundo si tenemos más imágenes por segundo entonces tenemos que repartir es como tenemos 100 hijitos pues a los 100 hijitos tenemos que darle menos cantidad de comida porque no tenemos esta cazuela y tenemos que repartirla entre 100 pero si tengo 25 hijitos pues es un cuarto de los hijitos que tenía antes entonces le puedo dar más comida pues básicamente esto es el bitrate por eso igualdad de bitrate igualdad de comida igualdad de tamaño de cazuela si tenemos menos fotogramas tenemos más calidad de imagen eso es básicamente entonces en general salvo que en 100 120 tengamos un bitrate mucho mayor lo que tenemos que hacer es elegir siempre los menores fotogramas por segundo para tener más calidad vale así que ahora nos metemos en diafragma que es muy parecido a nuestra pupila y es ese agujerito que se abre y se cierra y que nos da dos consecuencias principales entra más o menos luz y hay mayor o menor parte de la imagen enfocada lo vamos a ir viendo pero bueno es la apertura creada por un número de palas metálicas este decir esto de aquí se llama palas esta especie de lo de james bond son las palas entonces depende el objetivo esto está en el objetivo tiene más palas o menos palas y eso crea un desenfoque más bonito menos bonito una imagen más nítida menos nítida por ejemplo 11 palas pues está muy bien bueno ya depende de la lente no entonces nosotros podemos cambiar la apertura que tiene esto si es muy pequeñita entonces es número grande por ejemplo 22 32 es raro ver más de 32 en una lente las las hay no pero es raro ver más de esto y sería con la nomenclatura f es decir estos numeritos llevan delante una f f pero esto es en las lentes fotográficas en las lentes de vídeo verás una t esto bueno ya los cursos lo explico porque si no nos eternizamos no así que cuando tenemos una apertura pequeñita está por ejemplo de aquí a ella no sabría decirlo no voy tan al detalle no sabría decirlo viendo un agujero que f es eso ya sería para nota eso para los más cracks más profesionales pero yo viendo esto yo diría que esto debe ser f 11 yo diría f 16 puede ser más o menos entonces número grande es justo a la inversa para que te acuerdes número grande es apertura pequeña número pequeño es apertura grande ya está y eso tiene consecuencias como vamos a ver ahora ahora para que te acuerdes de cuáles son los valores principales de diafragma simplemente acuérdate de los dos primeros 1 y 1.4 te acuerdas de esos dos y ya está 1 1.4 entonces para calcular los siguientes sólo tienes que ir al anterior y multiplicar por 2 es decir para calcular el siguiente a 1.4 vas al anterior multiplicas por 2 y que te queda 2 para el siguiente vas al anterior multiplicas por 2 1.4 por 2 2 con 8 y así sucesivamente lo que pasa que luego esto es cuando vas cambiando entre uno y uno de ellos vas añadiendo un paso de luz cuando vas añadiendo luz a tu sensor esto se llama se utiliza en la nomenclatura de pasos un paso de luz entonces aquí de 1 a 1.4 es un paso de luz otro paso de luz otro paso de luz otro paso de luz otro paso de luz pero es probable que tú hayas visto por ejemplo 2 con 2 3 con 5 4 con 5 bueno eso quiere decir que no se ha pasado un paso completo sino que se ha pasado un tercio de un paso así que simplemente que lo tengas en cuenta que estos son los pasos completos en cuanto a diafragma y que se calcula de esa manera yendo al anterior multiplicando por 2 así que si tenemos un número grande quiere decir apertura pequeña quiere decir mucha profundidad de campo fíjate cómo se ve aquí de claro que todo sale enfocado es decir número grande entra menos luz porque es el agujerito más pequeñito y tenemos mucha profundidad de campo pdf 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 profundidad de campo es la parte de la imagen que está enfocada si yo cambio fíjate 1.2 11 1.2 11 así ya con eso te vas a acordar 1.2 tenemos una apertura muy grande entra más luz por tanto tendremos que configurar las otras cosas pero tenemos menor profundidad de campo es decir sale todo más desenfocadito esto del tema del desenfoque cómo conseguir esto desenfocado tenemos un tuto blog y también por supuesto en el curso lo veo lo vemos en detalle así que bueno ahí lo tienes entonces súper sencillo cómo entender la diferencia entre un efe y otro básicamente aquí lo tienes lo único que aquí no se está ejemplificando el tema de la luz porque estamos suponiendo que cuando yo cambio esto estoy adaptando la exposición no pero básicamente aquí tendremos mucha más luz porque el agujero mucho más grande aquí tenemos menos luz porque el agujero más pequeñito por tanto tendremos que compensar con la velocidad exposición o con la luz del lugar o con el filtro nd con todas estas cosas que vamos a ver ahora la otra cuestión ya con esto veíamos el chorro es decir el grosor del chorro para llenar ese bar ese vaso de agua no aquí tendríamos un chorro muy gordo aquí un chorro más fino y ahora el tiempo en el cual dejamos el grifo abierto para que se llene ese vaso con ese chorro que eso es la velocidad duración es decir esto para que lo entiendas un poquito de dónde viene porque si no es un poquito lioso pero entendiendo las cosas se quedan mucho mejor viene del mundo del cine y esta representación de aquí nos lo explica muy bien yo trabajé en un cine de proyeccionista ponía las películas y allí estaba esto no entonces la película de antes eran muchas imágenes por segundo igual que ahora el vídeo no pero ahora es digital bueno pues es lo mismo no entonces estas imágenes había que proyectarlas había que darles luz durante un número determinado de segundos varios segundos no es durante un tiempo concreto ya en cuanto ya llevo mucho tiempo hablando ya la cabeza empieza a hacer cosas raras no pero entonces antes como se exponía como se conseguía dejar ese tiempo determinado de exposición para cada fotograma es decir cómo se conseguía antes dejar un tiempo concreto el grifo abierto bueno pues con un sistema muy parecido a esto que estás viendo aquí había un semicírculo o incluso depende de lo que fuese pues un casi casi círculo ahora vamos a ver un poquito más que o bien tapaba el fotograma o bien lo mostraba esto fíjate que está en movimiento va girando entonces o bien tapa el fotograma o bien lo deja al descubierto por tanto según como de abierto sea este semicírculo porque puede ser aquí está en 160 grados pero podría estar pues sólo con una ranura como un quesito abierto entonces eso quiere decir que se va a exponer mucho menos tiempo porque va a estar casi todo el rato tapado pero luego se abre en un momento bueno pues así conseguimos que expongamos cada fotograma según lo que nosotros necesitamos queremos o necesita la película en el origen cuando se hacía esto en cine el estándar como aparece aquí en negrita es 180 grados pero bueno también se puede con 90 grados que 90 grados pues sería pues eso así pom pom 90 grados o 360 grados que sería totalmente abierto así que bueno eso ya sería no 90 grados al revés estaba pensando en el 360 grados 90 grados sería que sólo está abierto 90 grados eso es es decir entra menos luz 360 grados es que está siempre abierto eso es vale entonces la velocidad de obturación es la cantidad de tiempo que cada fotograma de vídeo es expuesto a la luz pero no es lo mismo que ángulo de obturación es decir cuando nosotros lo ponemos en velocidad que esto con temas de la historia además se fue modificando en vez de ángulo de obturación velocidad duración porque ya pasamos a tener la cortinilla en las cámaras fotográficas explica clac 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 entonces ya ahí sí que es velocidad duración no pues entonces con esta nomenclatura que tenemos aquí de 1 partido 25 1 parte 50 1 partido 100 1 partido 200 tenemos exactamente el tiempo al cual se va a exponer cada fotograma un segundo partido 25 un segundo partido 50 un segundo partido 100 es decir que se dividiría un segundo 25 veces 50 veces etcétera etcétera para que te hagas una idea la regla de los 180 grados es que el estándar en el mundo del cine era que el ángulo de obturación era 180 es decir el tiempo en el que se exponía cada fotograma era con un círculo semicírculo de 180 grados entonces eso se traspasó al vídeo digital o a la fotografía cuando estábamos con ya los obturadores diciendo que la velocidad de obturación tiene que seguir la regla tiene que seguir la regla de los 180 grados entonces se calcula multiplicando por 2 los fotogramas por segundo a los que estemos grabando es decir si nosotros estamos grabando a 25 fotogramas por segundo 25 imágenes por segundo la velocidad obturación siguiendo la regla de los 180 grados tiene que ser uno partido de 50 porque es uno partido de 25 por 2 así de sencillo ya está hay mucho debate de si esto debería ser así de si se puede romper de si no se puede romper porque realmente este es el estándar que se heredó del mundo del cine pero no tiene por qué ser así de hecho por fines creativos esto se cambia y se rompe por ejemplo en estos ejemplos de aquí en este caso se ve muy claro que si yo tengo esta velocidad y me muevo es decir si tengo por decirlo así el fotograma abierto determinado tiempo pero en ese momento en ese tiempo yo me muevo pues voy a salir movido entonces eso crea un desenfoque de movimiento muy concreto que esto es lo que se acepta como estándar en el mundo del vídeo porque viene el mundo del cine pero si yo pongo una velocidad más rápida de uno partido de 200 las posiciones es mucho más rápida es cuatro veces más rápida que la anterior por tanto me da mucho menos tiempo a moverme entonces fíjate que aunque yo me estaba moviendo mi mano sale mucho menos desenfocada mucho con mucho menos desenfoque de movimiento porque tengo mucho menos tiempo para moverme es decir cuanto más lenta es la velocidad obturación más desenfoque de movimiento tenemos y más ghosting que se llama cuanto más rápida es todo sale mucho más nítido y por tanto las escenas de guerra de películas y esto se utilizan estas velocidades porque todo sale como muy entrecortado una velocidad de obturación muy alta porque sale muy entrecortado ahora si estamos exponiendo menos tiempo que quiere decir que tenemos el grifo abierto menos tiempo para cada vaso por tanto tenemos menos luz así que una velocidad más lenta es dejar el grifo abierto más tiempo una velocidad más rápida es dejar el grifo abierto menos tiempo por tanto más luz menos luz tenemos que saber eso y compensarlo no de hecho un truquito aunque hay en el curso de videografía cero pro hay un episodio sobre cómo grabar vídeo en situaciones de muy poca luz y que me ilumino con una linternita de un móvil pues ahí te cuento que para cuando tienes muy poca luz podría romper esta regla y bajar si estás en grabando hace 25 fotogramas por segundo podrías bajar a velocidad de 1 partido de 31 partido 25 y casi no se nota y sin embargo tienes el doble de luz así que bueno truquitos que te voy dando vale aquí para que veas el tema de la el ángulo de obturación que como sé cómo se exponía no entonces si tenemos la regla de los 180 grados tenemos que aquí está el fotograma entonces hay parte en la que este círculo va girando y lo oculta pero hay otra que no entonces este tipo de exposición es el que está como estándar para hoy día entonces si estamos grabando a 24 fotogramas por segundo la regla sería en cuanto a velocidad de obturación 1 partido de 48 básicamente y aquí si estamos con 90 grados fíjate pues tenemos menos tiempo de exposición entonces sería una velocidad más rápida y aquí con 11 grados pues lo mismo para que se entienda vale así que continuamos ahora con el iso vamos avanzando poquito a poco el iso ya digo que hay que entenderlo bien mucha gente no lo entiende y se confunde se piensa que es una magia matemática de los sensores para que tengamos como luz artificial como en un sitio que se ve muy poco pues metemos luz ahí pero no es eso no estamos dándole luz a la escena es lo último que yo tocaría en cuanto a exposición intentaría siempre dejarlo en el base para que te hagas una idea muy 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 sencilla hay es que esto me salen tantas cosas para contar porque esto está en el curso de fundamentos de la imagen digital y lo explico súper al detalle desde el origen desde cómo funcionaba la sensibilidad a las películas es decir del carrete de película y cómo funciona análogamente la sensibilidad de los sensores pero bueno venga voy a tratar de resumirlo y no contarlo todo nosotros cuando tenemos un sensor ahí tenemos millones de agujeritos por decirlo así que captan la luz no por decirlo así muy sencillo llegan los fotones al sensor ahí se produce el fenómeno fotoeléctrico y se crea un voltaje es decir en cada agujerito del sensor se crea un voltaje una señal eléctrica vale pues la señal eléctrica nativa la señal natural nativa es decir tal cual lo que ha captado el señor uy el señor el sensor es el iso base en muchas cámaras suele ser 100 pero en otras suele ser 250 incluso 800 depende de la cámara entonces esa es la señal base ahora esa señal nosotros podemos amplificar la podemos decirle vale pues estos valores que me ha dado los multiplico entonces ahí es cuando estamos subiendo el iso pero realmente todo es por decirlo así postproducción estamos modificando la imagen que originalmente estaba tomando el sensor por tanto cambiar esto siempre va a traer problemas porque nos va a meter ruido nos va a meter todas las señales digitales sean de audio de imagen todas tienen asociadas a lo que estamos viendo escuchando un ruido de fondo cuando grabas audio se escucha como un ruido de fondo pues imagínate que tú estás subiendo todo pero artificialmente es decir estás subiendo la señal pero artificialmente subes todo el ruido también por tanto cuando subas el iso en tu cámara si no es una cámara con iso dual que ahora vamos a ver un poquito entonces vas a subir el ruido que es lo que toda señal digital lleva asociado así que yo el iso siempre trataría de dejarlo en el iso nativo pero hay cámaras que tienen dos isos nativos porque porque tienen dos circuitos en el sensor y tienen dos medidas base dos medidas naturales por decirlo así entonces la 7 s3 por ejemplo tiene dos isos base que según el perfil de imagen pues es un iso base u otro de hecho aquí tenemos un cuadradito para que lo veas la esto es de la 7 s3 que te enlazo aquí en esta diapositiva a la vídeo guía de más de cinco horas de las 7 s3 y fx3 para usarla de manera profesional nivel top y aquí vemos que cada perfil de imagen que esto también tiene su chicha el tema los perfiles de imagen está en el curso de fundamentos del vídeo lo explico al detalle no todo está organizado en orden fundamentos de la imagen digital fundamentos del vídeo videografía de cero pro todo lo demás después por producción entonces cine uno tiene iso base 1 64 y su base 2 mil 250 y el que utiliza mucha gente que es ese log 3 tiene iso base 640 y luego segundo iso base 2 12 mil 800 depende del perfil pues tiene dos isos base quiere decir que subimos de 640 subimos subimos o menos llegamos hasta algo como esto que se hizo 10.000 y se ve mucho ruido esto si lo estás viendo en un móvil pues no se verá pero aquí se ve mucho ruido y de repente pasamos a 200 12 mil 800 iso y como es el segundo iso nativo para este perfil de repente se ve súper limpia la imagen y muy luminoso entonces en ese caso si usaríamos el tema de subir el iso pero si no que tenemos pues algo como esto que en el primer iso está súper limpia la imagen porque es la señal digital nativa de ese sensor pero luego vamos a ir multiplicando multiplicando de hecho hay mucha gente que dice que el iso es una farsa el iso es una operación matemática tú podrías poner iso un millón si quieres o dos millones porque es una señal original que tú tienes y la estás multiplicando pero es una cosa que se está haciendo artificialmente por decirlo así esto depende de la cámara es cierto o no porque luego tenemos las cámaras con el tema de del iso invariante que sólo cuenta también el curso de fundamentos de la imagen digital bueno es muy rico todo esto pero bueno para hacerte un resumen salvo que tu cámara tenga iso dual siempre pon el iso menor posible para tu perfil pero no por debajo del nativo porque hay cámaras que te permiten bajar más del nativo es decir hay cámaras que en vez de iso 100 te permiten ir a iso 64 iso 50 pero esos también son extendidos y esos extendidos por tanto también te pueden dar problemas muchas veces no se notan pero te pueden dar problemas lo ideal siempre es dejar la cámara en el iso base ahora si es una cámara que funciona muy bien con esos altos porque procesa muy bien la imagen entonces puedes haber a veces hubiera está iso 48 800 400 800 1200 1600 y la imagen es muy usable pero bueno si tienes eso dual entonces sí que podrías pasar a por ejemplo en la sony en ese perfil que te decía 12 mil 800 y se vería muy limpio mucho más limpio que justo el anterior así que bueno muy importante el tema del iso pero yo trataría de siempre utilizarlo como herramienta de emergencia siempre si te hace falta luz es mucho mejor meter más luz si estás en exterior estás por la noche y no puedes poner más luz ahí así ahí ya es la lente más luminosa que puedas y después el iso que te permite a tu cámara y que sea usable vale otra cuestión fundamental es el balance de blancos vamos avanzando vamos avanzando ya no sé ni cuántas horas llevo pero bueno yo creo que vamos bien yo creo que vamos bien balance de blancos qué es esto y por qué tengo que encontrarlo en mi cama yo que lío para grabar bien no bueno te pongo un ejemplo si yo te muestro un folio aquí mismo de qué color lo ves si te muestro ese folio al atardecer de qué color lo ves si te muestro ese folio en una habitación que tiene una luz azul de qué color lo ves si te muestro ese folio cuando ya se ha metido el sol y están las nubes magenta de qué color ves ese folio tú dirías bueno yo sé que es un folio blanco pero sé que la luz tiene esta cualidad tiene esta temperatura etcétera etcétera bueno pues la cámara no sabe eso la cámara no sabe que es que la luz del lugar tiene diferentes cualidades y que ese folio tendría que ser blanco aunque se esté viendo morado o se esté viendo azul entonces el balance de blancos es básicamente decirle la cámara que ocurre en la escena entonces que debería ser blanco eso que no se está viendo blanco debería ser blanco es básicamente eso es bueno realmente sería el equilibrio de balan de uide de balance el equilibrio de balance el equilibrio de blancos porque en inglés es white balance que es equilibrio balance es un como le llaman es un false friend que le llaman en inglés un o un anglicismo no sería equilibrio pero bueno todo el mundo dice balance de blancos entonces básicamente con dos factores con la temperatura que es esto que aparece aquí que se mide en kelvin todo esto pues es un los cursos lo explico súper en detalle después del curso de cómo usar tu cámara el de biografía pero básicamente con dos valores le decimos a la cámara que debería ser blanco el los grados kelvin es decir la temperatura y después aquí pone filtro pero el otro factor que verás en todos los programas de edición y demás es el matiz que es uno de ellos en la temperatura de color es entre azul y amarillo tú dices voy cambiando entonces ajusto ahora está la luz muy así entonces le doy más azul menos bueno realmente es quitarlo quitarle cálido quitarle no sé qué y después según el tinte que tenga la imagen que da tu cámara vas cambiando dices no eso y ese es entre magenta y verde es decir tenemos dos controles entre temperatura más azul y más amarilla y después entre el tinte entre magenta y verde y vamos cambiando esos dos valores para ajustar la cámara y que lo que es blanco se vea blanco básicamente entonces si ajustamos lo que es blanco el resto de colores se van a ver adecuadamente esa es la cuestión una cuestión que tenemos que configurar y en los cursos explico cómo se configura después en la en este curso que tenemos una parte práctica lo vamos a ver también te va a explicar cómo se hace todo eso vale así que después filtros n de imagínate que estás en exterior es de día has puesto ya el diafragma como a ti te gusta lo has puesto en 1.8 porque quieres que haya poca parte de la imagen enfocada y entra mucha luz no entonces has puesto luego la velocidad para mantener la regla de los 180 grados pero tienes demasiada luz que haces rompes la regla de los 180 grados y pones una velocidad muy muy rápida es decir dejas el grifo abierto muy poquito tiempo bueno lo puedes hacer pero está rompiendo la regla entonces se va a ver como muy entrecortado si te pasas mucho o si hay mucho movimiento si no hay si no hay movimiento si es tú así hablando a cámara yo le apostaría a quien quiera que no se nota la diferencia entre poner uno partido de 300 por ejemplo uno partido 400 y uno partido 50 si estás así hablando normal no se nota nadie lo va a notar ahora si te estás moviendo si estás caminando no sé qué ahí ya sí sí se va a notar por tanto si no quiere romper la regla lo que tienes que hacer es que llegue menos luz a tu sensor entonces eso se consigue con los filtros n de n de es densidad neutra neutral density que básicamente lo que hacen es cortar luz los hay fijos que te cortan una cantidad de luz y los hay variables como estos de aquí que son dos filtros polarizados que van haciendo así por se van cruzando entonces tú a medida que vas girando dejas pasar más o menos luz esto es muy cómodo si son un poquito malos estos filtros te crearán unos patrones en x que se llaman etcétera etcétera pero bueno en general los free well a mí me gustan bastante hay algunos mucho más caros etcétera a mí me gustan los free well te los puedo enlazar en la descripción me parece que funcionan bien entonces tú vas girando lo y fíjate que ya de partida se ve más oscuro lo que está detrás del filtro bueno pues si vas girando se va haciendo más oscuro más claro esto la verdad es que mola mucho y si lo pones en tu lente que ya sabes que si tienes anillos adaptadores puedes usar solo un filtro coges el filtro de mayor diámetro que necesites y luego pones adaptadores más pequeñitos anillos adaptadores step down que se llaman para encajar en todas tus lentes entonces tienes un filtro para todas tus lentes no entonces cuando estés exponiendo tu imagen en vez de cambiar la velocidad de obturación un diafragma que los quieres dejar ya fijos juegas con el filtro y así puedes tener la exposición adecuada vale así que por resumir un poco lo que hemos dicho en qué orden configura y configuraría yo todo esto en mi cámara bueno pues primero los fps porque depende de los fps si yo quiero conservar la regla de los 180 grados que te decía en cuanto a exposición tengo que saber cuántos fotogramas por segundo tiene mi imagen entonces primero fps en general mucha gente prefiere 24 pero bueno pueden ser 25 o 30 si estás en el estándar ntsc y te gusta el movimiento un poquito más fluido a mí me gusta más la verdad pero ya digo que si tienes más fotogramas por segundo entonces la calidad es peor a igualdad de bitrate a igualdad de información por segundo que 25 vale por ejemplo en la 73 el mejor 4k es el 4k de 24 fotogramas por segundo porque el bitrate para 24 25 y 30 es el mismo es decir la cazuela es igual de grande para 24 25 y 30 y hitos entonces 24 son menos y hitos así que tienen más comida cada uno así que primero fotogramas por segundo después balance blancos yo lo pondría de lo primero da igual realmente si lo pones el balance blancos al final el pero lo opuesto porque bueno hazlo primero y así ya ves cómo queda la imagen y tras una idea porque hay veces que se ve súper azul o lo que sea no balance blancos es súper sencillo configurarlo en la parte práctica lo vamos a ver después no después yo lo primero que configuraría en cuanto a exposición es el diafragma es decir el tamaño de apertura porque ese es la cuestión que más modifica de cara a ver si está grabando todo no es todo ok todo que lleva aquí hablando imagínate que imagínate que no estaba grabando y lleva aquí tres horas hablando no entonces el diafragma es lo que más va a modificar de manera creativa tu imagen es decir si tienes un f un diafragma 1.8 va a salir todo muy desenfocado y sólo una parte pequeña de la imagen enfocada eso es una decisión creativa grande por tanto para mí es más importante tener eso en mente primero por ejemplo yo cuando grabó estos vídeos o cuando grabó con la cámara de ahí atrás y sé que voy a usar ese plano para luego recortar la imagen es decir para luego cambiar la escala para luego hacer como un zoom digital donde se ve todo y luego se me ve a mí más cortito como habrás visto en los tutoriales bueno pues ahí yo quiero que sea la imagen muy nítida me importa que el fondo salga desenfocado porque yo quiero que se centre en mi la atención esto es una cuestión creativa no pero también me importa que se vea nítido y en las aperturas máximas la lente no es la más nítida no todo esto lo mismo el punto dulce aberración cromática difracción todos lo explico en el curso de fundamentos de la imagen digital ya digo es una locura es una cura lo que hay ahí metido entonces en vez de utilizar la apertura máxima utilizo en vez de 1.8 utilizo 2.2 porque ahí la lente se hace mucho más nítida entonces sigo teniendo bastante desenfoque pero tengo mucha más nitidez entonces yo empiezo por ahí luego velocidad duración pues mantengo la regla de 180 180 grados lo pongo en uno partido de 50 porque estoy grabando 25 fotogramas el iso lo mantengo en el iso base configuro la luz de la escena como ves aquí entonces pongo la cantidad de luz que yo quiera porque tengo luces que puedo manipular entonces yo controlo si quiero más o menos y así controla exposición y si estoy fuera entonces no puedo controlar el nivel del sol así que pongo un filtro nd para que entre sólo la luz que quiero o si sé que no voy a ver no va a haber mucho movimiento y no me importa romper la regla de 280 grados porque realmente a mí no me importa entonces simplemente subo la velocidad de obturación si no voy a poner un filtro nd esto ya es cuestión personal pero hay situaciones en las que sí que se nota y hay otras en las que no muy bien continuamos porque ahora tendríamos la parte de enfoque entonces cómo enfocamos como ya hemos configurado nuestra cámara cómo enfocamos bien bueno pues esto es un diagrama que he sacado del curso para que lo entiendas de manera súper súper sencilla la lente lo que hace es concentrar la luz concentrar la imagen en un punto muestra es una representación gráfica evidentemente no es exactamente aquí pero así pero cada punto sí que se imita y luego llega al sensor cuando justo coincide ese punto donde se proyecta la imagen con el plano focal es decir con el sensor ahí la imagen está nítida ahora si está un poquito antes o si está un poquito después como veis aquí pues no está nítida entonces por eso enfocar muchas veces quiere decir que uno de los elementos de la lente los mueven lo movemos hacia adelante hacia detrás para que la imagen se proyecte más adelante o más atrás básicamente así así de sencillo en el curso te explico todo sobre enfoque de videografía de cera pro los sistemas de enfoque automático cómo funcionan cuando usar uno cuando usar otro cómo enfocar manualmente herramientas de enfoque manual todo te lo explico todo no pero bueno lo más sencillo sería si no tenemos buen enfoque automático que enfocamos manualmente entonces en este caso si yo voy a grabar a alguien súper sencillo voy al anillo de enfoque de la lente y lo voy moviendo suelen tener mediciones incluso muy moviendo para que esté enfocado y me puedo ayudar de herramientas por ejemplo lo que se llama el asistente de enfoque que es un zoom que le da un zoom a la imagen y ves con más detalle está enfocado no o el ajuste de resalte el resalte el resalte son esos puntitos de color que salen las partes enfocadas te lo puedes activar según la cámara lo tiene o no no entonces es una opción ahí está el anillo de enfoque directamente para como ves aquí con estas mediciones enfocar más cerca o más lejos ya está ahí lo tienes no y también muy importante que si la cámara tiene enfoque automático puedes cambiar de foco automático enfoque manual y si un enfoque automático como en este caso yo fíjate que siempre me está siguiendo el enfoque esta cámara tiene buen enfoque automático yo me fío de ella además es enfoque por detección de fase entonces no va a hacer el hunting que se llama si te fijas algunas cámaras si yo me muevo estas luces de aquí atrás estarían o este de aquí atrás estaría porque está constantemente buscando el enfoque porque funciona por contraste la imagen la parte de la imagen que tenga más contraste es la que detecta que está nos tiene que ir buscándolo no hay en el curso lo explico cómo funciona no pero en este caso como es de detección de fase detecta el desfase entre la parte que está enfocada y desenfocada entonces lleva directo no tiene que hacer hunting no tiene que hacer búsqueda de enfoque sino que directamente sabe cuánto tiene que mover para que se enfoque por resumirlo mucho no si enfocamos manualmente y estamos en situaciones profesionales tenemos incluso sistemas de follow focus en este caso es inalámbrico este es el núcleo es mano que se lo explico en un vídeo sobre esta cámara de cómo montar en un tuto blog entonces fíjate que aquí hay un pequeño motorcito que mueve el anillo dentado de la lente por eso las lentes de cine interesante que tienen ya este anillo dentado y yo con este motorcito o sea con este control inalámbrico pues lo voy moviendo y enfoco adelante hacia atrás y esto también va enchufado a este esta puñadura y ahí también tengo una ruedecita que puede ir moviendo para enfocar más lejos o más cerca vale pasamos al siguiente ya hemos visto un montón de cosas pero ahora vamos a mencionar por encima ciertas cosas que debes conocer sí o sí pero que en los cursos probamos súper en detalle en el de fundamentos del vídeo y en el de videografía cero a pro resolución simplemente para que lo entiendas hay muchos tipos de resolución yo te recomendaría que desde full hd para arriba porque hd lo veo muy poco y esto es la cantidad de píxeles que una cámara registra para cada fotograma es decir nosotros tenemos esto sería un mosaico de píxeles esto bueno es que como me gusta tanto explicarlo disfruto mucho explicándolo me da como rabia no explicarlo todo pero es que está en los cursos porque es que si no esto sería la historia interminable no entonces tenemos un mosaico de agujeritos cuadrados por donde entra la luz entonces cuántos tenemos pues si multiplicamos todos los que tenemos del lado mayor por todos los que tenemos del lado menor sabemos todos los que tenemos para saber cuántos megapíxeles tiene una cámara pues por ejemplo esta de aquí tiene 4320 x 8192 multiplicas y ahí tienes los megapíxeles que tiene esa cámara por ejemplo la a7 s3 que tiene esto de aquí 4k son 12 megapíxeles así que es los millones de píxeles que puede capturar para cada fotograma una cámara esa es la resolución el ratio es la relación entre el lado mayor y el lado menor fíjate que no todos los sensores tienen la misma forma es decir no todos los rectángulos del sensor son iguales y en cine ha ido cambiando mucho los ratios y de hecho eso en el curso lo explico toda la historia del cine el cinema scope película de cine eeuu bueno hay un montón de ratios diferentes que se usan para cosas diferentes y que han tenido propósitos diferentes y hay sensores que tienen diferentes tamaños para que puedan albergar diferentes ratios en un mismo sensor entonces bueno para que lo conozcas en general hoy día el vídeo que consumimos todos es en 16 novenos simplemente porque tengas un poquito una idea 16 novenos que viene de la proporción aurea el número aureo fi y todas estas cosas que también explico en el curso otra cuestión súper importante que te he mencionado es el bitrate que como te decía con esa metáfora es como tenemos una cantidad de hijitos tenemos 25 hijitos y tenemos un cuenco grandote de comida cuánta comida le podemos dar a cada uno no eso es el bitrate que realmente es la medida de cuántos bits por segundo pueden ser transferidos es decir el chorro de información como de gordos el chorro de información que tenemos para cada segundo de vídeo esto es súper importante porque si tenemos un bitrate muy bajito por mucha resolución que tengamos la calidad de la imagen va a ser mucho peor el bitrate es crucial para que tengamos buena imagen por eso bueno fíjate que cuando grabamos con cámaras como la black magic aquí hay que hablar mucho de los megabytes los megabits por segundo hay muchas cosas que menciona sobre el tema de bitrate el constante variable etcétera etcétera pero bueno para que te hagas una idea cuando grabamos vídeos sin comprimir y en raw es esta opción de aquí son 990 megabytes por segundo esto para saber cuánto serían megabits que esto lo explico en los cursos hay que multiplicar por ocho por tanto vamos a redondear vamos a poner que son mil ocho mil megabits por segundo ocho mil megabits por segundo cuando grabamos una cámara de cine raw sin comprimir para que te hagas una idea la 73 cuando graba en 4k graba en 100 megabits por segundo que es mbs minúsculas es decir una cámara de cine puede grabar hasta a lo tenemos aquí ocho mil megabits por segundo sin embargo las que usamos en el día a día la mayoría 100 sin embargo bueno el tema de los códex todo eso lo explico en el curso de cómo usar tu cámara depende de los cosas que usamos etcétera pues tenemos bits diferentes por el tema de la compresión mayor compresión menor compresión un tipo de compresión otro tipo de compresión bueno ahí hay mucho que hablar de este tema pero ahí lo explico para que lo puedas entender en el curso gratuito de cómo usar tu cámara y explico el tema de los códex por qué usar unos por qué usar otros porque es un tema larguito no pero que es un poco ya como más avanzado por decirlo así y ahí lo explico súper en detalle sin embargo estos estas tasas de bits que hay por aquí son de la black magic y fíjate qué eficiente es porque nos está dando vídeo aunque no es raw puro realmente tiene cierta cierto procesamiento en cámara cierta interpolación cromática pero fíjate que lo hace mucho más asequible mucho más fácil de manejar no así que bueno el tema del bitrate es súper importante y cambia muchísimo la imagen ahora la profundidad de bits también para que lo conozcas un poquito que es uno de los conceptos fundamentales es que nosotros en un sensor realmente los los puntitos de nuestra imagen pueden ser de tres colores rojos verdes y azules es decir el sistema rgb es lo que crea las imágenes digitales nosotros tenemos millones de puntitos que son rojos verdes azules con magia matemática con la interpolación cromática mezclamos esos puntos y creamos muchos tipos de colores y por eso ya cuando abrimos una imagen o un vídeo que ha sido procesado pues no se ve rojo verde azul todo sino que se ve una imagen parecido a la realidad a la realidad o muy parecido a la realidad o como la realidad no bueno como la realidad 100% no porque estamos creando una imagen entonces nosotros podemos tener para todos los puntos rojos verdes azules una cantidad diferente de tonalidades de esos rojos verdes azules es decir podemos tener en el caso de 8 bits que es lo más común para la gran mayoría de cámaras normalitas no por decirlo así 256 tonos posibles para el rojo para el verde y para el azul si nosotros tenemos esos 256 tonos posibles y los vamos multiplicando entre sí 256 x 256 x 256 tenemos que hay más de 16 millones posibles de combinaciones que es decir más de 16 millones posibles de colores esto es suficiente para la gran mayoría de situaciones entonces cuando estés mirando tu tema de cámaras qué cámaras elegir cómo grabar para la gran mayoría de situaciones 8 bits está bien pero cuando ya vas siendo más profesional y vas a hacer cosas más exigentes en la postproducción en el etalonaje es decir en la corrección de color o quieres que tu imagen se vea más parecido a la realidad y que tenga mejores colores etcétera entonces ya pasar a 10 bits es una pasada porque en vez de 256 tonos posibles para cada canal tenemos 1024 si multiplicas 1024 tres veces tienes más de mil millones posibles de colores puede que en algún lugar veas más de un billón pero eso porque es una traducción incorrecta del inglés en el mundo anglosajón un billón es lo mismo que en el mundo nuestro mil millones sin embargo para nosotros un billón es un millón de millones entonces no se confunda son mil millones bueno da igual en tus vídeos no van a ser mejores o peores por eso entonces muy importante que si vamos avanzando el mundo del vídeo nos gustará ir a 10 bits y luego ya incluso a 12 bits que es 12 bits 14 bits 16 bits que es el mundo del raw y ahí fíjate que tenemos 68 mil millones de colores porque tenemos 4096 tonos para cada canal de color entonces aquí ya la imagen no tiene nada que ver el rango dinámico que tiene un montón de cosas cambian solamente para que lo tengas en mente para que entiendas de qué trata de esto y que cuando veas que tu cámara es 8 bits y que graba en 8 bits pues que sepas que es también verás en tus cámaras que en unas pone que graba en 420 en otras 422 y en 444 no creo salvo que estés con cámaras muy grandes de cine entonces no sé qué estás haciendo viendo este curso entonces esto qué es pues que realmente el ojo humano es mucho más sensible a la información de luminosidad que a la información de color quiere decir que podemos desechar mucha información de color y lo vemos igual entonces es como pues mira qué bien porque así vamos a conseguir que nuestro vídeo ocupe mucho menos y no se nota así que el submuestreo de crominancia es básicamente la reducción de la resolución de color para reducir peso así que esto que estás viendo aquí es una simplificación de cómo sería un sensor entonces nosotros en un sensor estamos tomando solamente cuatro columnas y dos filas de fotos hitos los fotos hitos es como se llama a los bueno los píxeles podemos llamar de píxeles pero píxeles es más cuando es reproducción aunque no es no está muy claro pero sí que es como más cuando es reproducción y fotos hitos es cuando es captación por resumirlo mucho entonces si nosotros tomamos un trocito de ese sensor que solamente cuatro columnas y dos filas podemos decir vale pues yo voy a tomar de las dos columnas de arriba voy a tomar solamente dos mediciones con dos me vale en vez de cuatro cuantos me vale y abajo no me hace falta ninguna entonces esos 420 cuatro columnas de arriba 22 mediciones de abajo 00 entonces fíjate que sólo tenemos de esos ocho fotos hitos sólo dos inputs de información de color y funciona si nos mezclamos con el luma que luma es la información de luminosidad entonces tenemos aquí pues como quedaría más o menos esa imagen ahora si tenemos 422 su muestra de prominencia 422 quiere decir que de este mosaico de cuatro columnas y dos filas tenemos cuatro columnas de arriba tomamos 2 aquí está el primer 2 de abajo tomamos 2 entonces ahora tenemos mucha más información de color si nos vamos a 4 4 4 tenemos que primer número 4 columnas segundo número arriba tomamos 4 tercer número abajo tomamos 4 esta es la máxima información de color aquí estaría sin reducir es decir es la máxima información para que lo conozcas vale no sé si me tiene que haber enrollado tanto pero es que luego lo vas a ver esto entonces no vas a comprender de qué se trata no así que ahora nos pasamos al ejemplo práctico donde te voy a explicar cómo configurar tu cámara para un caso muy sencillito pero para que veas aquí los fotogramas el tema de la exposición etcétera así que nos vemos muy bien pues estamos aquí en esta parte práctica y aunque en el curso de cómo sabe tu cámara ya te comento que está todo al detalle bueno pues aquí ya te dejo un primer paso para que sepas cómo se aplica todo lo que hemos visto durante este curso gratuito para que sepas configurar tu cámara y que bueno veas in situ cómo se hace para que te quede pues un buen sabor de boca no así que bueno estás viendo la pantalla de la cámara todas las configuraciones que yo tengo y esto en general las cámaras pues puedes cambiar aquí en lo que se llama display qué información quieres que se te muestre en este caso aquí pone display otras cámaras tienen un botoncito que pone información o quick menú bueno cada una tiene diferentes cosas pero en este caso tenemos ahí y después lo que se llama quick menú en otras cámaras aquí se llama menú función que es este botón de aquí este de aquí donde podemos apretar y vemos más cositas que podemos configurar pero bueno básicamente a mí me suele gustar tener toda la información salvo que necesite componer la imagen y quiero quitar todo así que aquí ya podemos ver muchas cosas estoy grabando en 4k vale eso está bien me sirve además bueno pueda ver aquí por ejemplo que tengo suficiente memoria en la tarjeta todo está bien tengo suficiente batería etcétera todo está correcto pero me indica al lado del 4k que tenemos 50p esto qué quiere decir que estamos grabando a 50 fotogramas por segundo esto era lo primero que te decía que tenemos que configurar porque depende de cómo tengamos esto configuraremos la velocidad etcétera en concreto 50p es decir 50 imágenes por segundo no me hacen falta por qué pues porque realmente yo voy a grabar un vídeo normal en este caso no voy a reducir la velocidad no quiero que se vea súper mega fluido como sería con 50 fotogramas cuando subimos por ejemplo videojuegos etcétera que se ve muy fluido pues o las telenovelas ahí sí que querríamos más fotogramas por segundo pero en este caso es un vídeo normal así que la estándar de 24 o 25 fotogramas por segundo me sirve así que eso ya de primeras podría cambiarlo vamos a entrar en el menú entonces simplemente aprieto el menú y vamos a ir aquí en este caso en sony es ajustes de película vamos aquí donde pone velocidad transmisión de grabación y aquí elegimos en vez de 50 25 entonces ahora ya tengo eso configurado y puedo ir viendo el resto de cosas bueno la profundidad de bits son 10 bits es lo que yo quiero así que está bien después tengo su muestro de crominancia 422 que me permite mucho margen en la postproducción pero luego tenemos algunas cositas aquí que están un poquito raras si ya has estado atento a lo que veíamos en el curso tenemos que velocidad es uno partido de 15 eso no encaja mucho y después f13 f13 bueno porque queremos aquí f13 y después iso 1000 está bastante alto no y además fíjate que el balance blancos que es esta cosita de aquí está raro está en una cosita que es el símbolo de fluorescente entonces tenemos como la escena muy azul si te fijas no así que bueno eso realmente no lo querríamos vamos a ir cambiando todo para que lo puedas ir viendo le voy a ir a grabar para que lo podamos ver aquí también en cámara aunque estoy grabando también con el monitor externo el átomos niña para que veas la imagen pero bueno para que lo tengas aquí entonces primero el balance blancos vamos a ir aquí abajo y podemos entrar en el menú de balance blanco así que ahí voy a ir cambiando y tengo que elegir exactamente lo que yo quiera o cambiamos el balance blancos de manera totalmente manual que sería dejando de grabar yendo a una de estas opciones y utilizando una carta de blancos o directamente podemos poner a nosotros totalmente manual aquí poniendo la temperatura y después aquí el matiz pero bueno en este caso no nos hace falta así que como yo sé que las lámparas que estoy utilizando tienen una temperatura luz día y son lámparas profesionales yo aunque no es lo más profesional no es lo más exacto pero como te estoy explicando aquí cómo es la iniciación pues podríamos poner directamente luz diurna que son 5600 kelvin y yo sé que mis luces están en 5600 kelvin y como estoy grabando en 10 bits y tengo que después cambiar alguna cosita en la postproducción en cuanto a talonaje no voy a tener ningún problema pero bueno lo mejor siempre es utilizar la carta de blancos como te digo y hacerlo totalmente manual que esto lo explico en el curso de cómo usar tu cámara y después por supuesto en los cursos de videografía en el máster etcétera entonces ya tenemos una cosa arreglada balance blancos podemos darle a ok y salimos ya tenemos la imagen pues mucho mejor no vale después las cositas de aquí abajo que decíamos en cuanto a diafragma velocidad obturación e iso lo primero que yo cambiaría sería el diafragma porque esto va a cambiar la luz que yo recibo en el sensor y también bueno yo no la cámara pero también cuestiones creativas como veíamos porque si yo tengo f13 fíjate que realmente hay desenfoque en el fondo porque esta es una cámara full frame y tenemos aquí un 70 milímetros es el objetivo con el que estoy grabando estoy grabando con el 24 70 de sigma pero sin embargo no es demasiada profundidad de campo porque estoy en f13 ya sabemos que como veíamos en la diapositiva de antes un número alto quiere decir que es mucha profundidad de campo es decir que mucha parte de la imagen sale enfocada si yo quiero que salga menos parte de la imagen enfocada el número de diafragma tiene que ser más pequeño así que directamente es lo que primero cambiaría vamos a cambiarlo con esta rueda de aquí como ves con este otro plano que tengo ahí cenital vamos cambiando con la rueda aquí porque yo suelo tener todo programado para cambiar diafragma con un dial con una de las ruedas de la cámara obturador velocidad obturación con otra de las ruedas cuando todos los diales e iso con otra de las ruedas de aquí entonces con tres ruedas tengo para poder cambiar todo súper súper rápido así que en este caso yo podría bajar con este objetivo hasta f2 con 8 más no puedo porque bueno este objetivo no tiene una apertura más grande y algunos que tienen 1 con 8 1 con 2 ya hemos ido viendo incluso a 0.95 en las lentes micro 4 tercios etcétera pero en este caso no puedo más ahora en las aperturas más más extremas es decir donde ya no va más la lente ahí no tenemos la mejor calidad de imagen porque pues porque cuando vamos a los extremos se suelen ver más los fallos de la lente así que en este caso bueno si queremos que sea lo más nítido posible la imagen yo cerraría un poquito que es una pena pero bueno porque ya vamos a tener más parte de la imagen enfocada y quizá no tenemos ese desenfoque ese bokeh tan bonito pero realmente si yo lo que quiero es una imagen más nítida y no necesito el máximo desenfoque no tendría que aquí el diafragma más extremo así que ya tengo eso después que tendría que hacer pues bueno la velocidad obturación ya hemos visto si queremos mantener la regla de los 180 grados tiene que ser el número de abajo el doble que los fotogramas que estamos usando entonces si estamos usando 25 fotogramas por segundo la velocidad obturación tendría que ser uno partido del doble de 25 que es 50 así que la velocidad para seguir la regla de los 180 grados tendría que ser uno partido de 50 vamos a cambiarlo vamos a ponerlo aquí uno partido 50 y ahora ya lo último yo cambiaría el iso porque realmente el iso lo utilizaría en situaciones ya que no hay otra es decir no puedo poner más luz no puedo cambiar la escena etcétera etcétera necesito pues subir la ganancia inicial de esas mediciones que tiene este sensor entonces sería lo último que utilizaría en este caso está muy alto entonces fíjate que yo podría bajar 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 ahora hasta cuando bajo bueno pues esto es lo que ya tenemos que ir viendo en el curso de cómo usar tu cámara en el curso de videografía de cera pro también lo vemos pero tenemos varias herramientas para hacerlo en este caso yo te voy a enseñar la herramienta cebra que es la más potente a mi juicio la que más nos puede ayudar así que directamente voy aquí al menú función en esta cámara es ese botoncito de ahí pero bueno diferentes cámaras tienen diferentes maneras de acceder a las cosas más usadas en cuanto a lo que tú sueles utilizar y tenemos que ir a donde pone visualización cebra y ahí lo tenemos que poner en on y después tenemos que decirle el valor que queremos esto bueno para explicarlo en detalle lleva un ratito así que bueno te remito a los cursos pero básicamente nos permite saber qué zonas de la imagen tienen qué valor de luminosidad y esos valores de luminosidad se llaman ire y r e entonces si yo sé por ejemplo que para este perfil que voy a escoger vamos a poner aquí un perfil que yo suelo utilizar bastante que es el pp 11 en sony que es ese cine toné fíjate ese cine toné si yo sé que para ese perfil como te digo las pieles tienen que estar en valor de luminosidad en valor ire 80 85 pues ya está voy a mi herramienta cebra que me pone rayas diagonales donde la imagen tenga un valor concreto de luminosidad en este caso pues vamos a elegir por ejemplo 80 ya sé que en cuanto una parte de la imagen tenga ese valor de luminosidad como estás viendo ahí se van a ver esas rayas diagonales así que ahora mismo yo sé que esta imagen está un poquito sobre expuesta porque tenemos un poquito más de luz de lo que yo necesitaría esto ya depende mucho de cuestiones de gustos personales etcétera etcétera pero si yo quiero que la piel de gandalf en este caso esté totalmente bien expuesta tendría que ir subiendo la exposición lo mejor sería que yo dejase el iso en base es decir que no subiera el iso mínimo que tiene este perfil de imagen porque cada perfil de imagen tiene uno y después le fuera dando más luz a la escena para que salga el cebra justo en la piel en el valor ire que me pide este perfil es decir recapitulo ponemos diafragma según como nosotros queramos por cuestiones creativas velocidad obturación la ponemos para que sigamos la regla de los 180 grados si es que la queremos seguir hay algunas veces que podemos romperlo pero bueno eso ya te lo cuento más en detalle en los cursos y después el iso si podemos tenerlo en el base mejor porque va a ser cuando tengamos la imagen de mayor calidad con menos ruido como ya hemos visto tendremos más rango dinámico los colores más exactos y quiere decir que si no tenemos suficiente luz podemos subir un poquito la luz de la escena vamos a probarlo vale ya he subido un poquito pero esta luz no me da para más imaginemos que ya no podemos hacer nada más entonces ahora ya sí lo que haríamos sería subir el iso porque en esta situación aunque no es real pero bueno la he creado yo apuesta pues no tenemos más luz imaginemos que esa situación es la que te encuentras no tienes más luz no puedes hacer nada más así que ya como último recurso ya subiríamos el iso hasta cuando subimos pues bueno hasta que empecemos a ver el patrón cebra las rayas diagonales en la piel de la persona sabiendo que según el perfil de imagen que tenemos ese es el valor al que tiene que estar expuesta la piel ahora fíjate que yo como estoy explicando las cosas a la vez que las estoy haciendo en vez de darle a ok cuando le he seleccionado el perfil de imagen se ha salido entonces no lo he seleccionado así que de nuevo vamos a entrar en menú función voy aquí a los perfiles de imagen aquí y vuelvo al perfil que tenía antes que es ese cine tone y ahí lo tengo fíjate ahora se ve mucha más luz porque claro el gama el modo de color todo esto cambia según el perfil de imagen esto hay que aprenderse un poquito pero al principio te recomiendo que si no tienes ni idea de esto que empiece simplemente con perfil apagado es decir sin ningún perfil de imagen los colores suelen ser buenos la imagen ya está bastante usable no te tienes que liar mucho pero cuando ya vayas avanzando sí que es importante que conozcas que es un perfil de imagen todo esto bueno lo verás súper en detalle en los cursos así que de primeras no te líes pero bueno si después ya vas avanzando así que puedes elegir perfiles de imagen como éste que sería ese cine toni y ahora sí que le doy aquí al botón del centro para que se seleccione entonces ahora fíjate que quizá tengo un poquito más de luz de la que querría para que la piel no esté demasiado quemada por ahí a ver por aquí empieza a ver un poquito el patrón y por aquí ya lo veo un plus un poquito más ahí lo vería un pelín quemado entonces yo podría dejarlo ahí ahora ya sé que la piel como sale el patrón cebra las rayitas diagonales justo donde yo lo he configurado que es 80 ire yo sé que la piel está bien expuesta entonces si sé que está bien expuesta yo sé que el resto de cosas bueno pueden estar un poquito oscuras pero la piel va a estar bien que es lo que me interesa ahora si yo quiero que el resto de la escena esté mejor iluminada entonces lo que hago es darle más luz al fondo vamos a intentarlo y ahí lo tenemos yo creo que está bien quizá la piel está un poquito sobre expuesta pero bueno un truquito que te cuento depende de lo que esté sobre exponiendo la imagen si es muy poquito y tú controlas tu cámara y controlas el perfil de imagen que estás usando puede sobre exponer un poquito sobre todo si estamos grabando en 10 bit porque tenemos mucha información de luminosidad de color y después bajamos un poquito en la postproducción y vamos a tener una imagen más limpia porque el suelo de ruido está más lejos de nuestra señal de imagen y ahora que nos queda pues el enfoque no hemos enfocado la imagen en este caso fíjate que pone aquí mf eso es manual focus es decir enfoque manual así que si yo quiero enfocar lo que tengo que hacer es mover el anillo de la lente donde voy enfocando más adelante más hacia atrás y luego yo podría activar una herramienta que se llama focus picking que me indica qué partes de la imagen están enfocadas vamos a activarla yo la tengo programada para que sea en el botón c1 así que le doy y fíjate que se pone la barba roja ahora es gandalf barba roja así que esos puntitos rojos me indican justo la parte de la imagen que está enfocada así que yo me puedo guiar de esto muy fácilmente y si no hay otras herramientas de enfoque manual bueno hay muchas maneras de enfocar pero bueno imaginemos que nuestra cámara tiene buen enfoque automático y nos fiamos de él yo lo que voy a hacer es pasar de enfoque manual automático así que le doy aquí a este botón a efeón que es el que yo tengo programado para pasar de enfoque automático a manual y ahora simplemente tengo que elegir el área de enfoque en este caso pues es esta pequeñita que he escogido yo que es el área de enfoque puntual pero si voy al menú por ejemplo podría escoger otro área de enfoque por ejemplo en el centro fija o zona que zona es bastante más grande entonces me va a detectar por ejemplo si yo tengo la detección de rostro activada pues dónde está el rostro y ahí lo enfoca o el ojo en general me suele gustar tener más esta y así enfoco donde yo quiero es decir el área de enfoque puntual para que bueno la cámara no se haga un lío incluso yo si quiero enfocar y dejar ahí ya fijo porque no me hace falta el enfoque automático pues casi que mejor entonces enfoco ahí detecta el ojo y le doy a efeón o directamente según la cámara aunque estés en modo manual hay muchas cámaras que te permiten enfocar dándole al disparador es decir aprietas a medio gas el disparador enfoca se queda en afs es decir enfoca una vez y se queda fijo el enfoque y después vuelve a manual es decir que hay algunas cámaras preparadas para vídeo que aunque estén en enfoque manual te permiten pasar a autofoco simple para que se enfoca y ahí se queda fijo y vuelve manual así que bueno ahí tendríamos el enfoque ya digo si es una cámara potente en cuanto a autofoco podemos dejar el afc es decir autofoco continuo y ahí estaría enfocando constantemente donde pongamos este punto si me lo llevo para acá bueno pues entonces enfoca ahí atrás y va a seguir siempre esa parte de enfoque bueno sobre enfoque hay muchas cosas que decir hay que conocer los sistemas de enfoque etcétera pero todo eso me meto en mega profundidad en el curso de videografía de cera pro una última cosa si lo que ocurriera es que yo estoy aquí en iso 100 y ya tengo demasiada luz y no quiero cerrar el diafragma es decir no quiero dejar pasar menos con diafragma porque voy a tener más profundidad de campo yo quiero que haya desenfoque y no quiero jugar con la velocidad de auturación porque ya me estaría pasando de la regla de los 180 grados bueno pues entonces lo que podríamos hacer es poner un filtro nd delante de la lente esto ya lo hemos explicado pero básicamente lo que haría es en vez de tratar de meter más luz al sensor le metería menos luz pero bueno en interior esto es raro que ocurra porque en interior controlamos las luces esto sería para exterior para cuando estamos con luz día o similar así que bueno con esto hemos terminado esta parte práctica del curso continuamos anda mira pues esta parte no me la esperaba y me parece que ha quedado interesante así como más práctico viendo cómo se hace todo si yo creo que está quedando guay me está gustando el curso hombre hay veces que se confunde un poco y se enrolla sea un poco por las ramas pero yo creo que está quedando bien muy bien muy bien continuamos vamos ahora al bloque de grabación de sonido nos quedan dos bloques en la parte de hoy así que poquito a poco si está siendo un poquito duro mucha información pues ya sabes puedes hacer pausas y luego como tienes el minutaje pues puedes saber que te has quedado en el bloque 3 así que en un clic vas al bloque 3 así que nos metemos en grabación de sonido que importante es la grabación de sonido súper súper importante y te advierto que es el gran olvidado de los videógrafos así que la primera diapositiva de este bloque es para darle la importancia al sonido por eso en la escuela pues está el curso de grabación de audio para videógrafos el de fundamentos del audio que es con toda la teoría sobre el audio que muchos videógrafos no lo conocen no saben sobre audio y después el de edición de audio postproducción de audio con audición el de pro tools y luego el bloque completo de audio en el curso de videografía de 0 a pro así que ahí lo tienes la importancia del sonido fíjate solamente con esta reflexión una imagen top es decir una imagen súper profesional pero que tiene un sonido pésimo es inaceptable porque imagínate que si yo tengo aquí toda esta todo este escenario que se ve muy bien pero el sonido es horrible no se entiende no puedes verlo o sea no puedes verlo es inaceptable pero y si le damos la vuelta y si decimos bueno tenemos una imagen pésima con un móvil que se ve todo con mucho ruido no sé qué pero el sonido es top y se oye como lo que estás escuchando tú aquí bueno pues te puedes quedar y a mí muchas veces me ha pasado eso que estaba viendo una imagen horrible pero bueno el sonido estaba muy bien era un micrófono bueno estaba bien grabado bueno pues igual ni siquiera miro miro la imagen pero dejo el vídeo porque se lo puede entender lo puedo lo puedo seguir a ver estoy mirando aquí porque si está todo bien grabado vale así que ya con eso nos vamos a meter con mucho más fundamento a entender cuáles son los equipos que necesitamos para para vídeo primero lo que te decía lo más sencillo sería un micro un micrófono de solapa hay muchas cositas que mencionar etc hay muchos modelos que recomendar hay cosas que según precio cambian mucho etc pero bueno lo importante sería el tema de la conexión que no es lo mismo trrs que es estas tres rayitas negras que trs que son dos rayitas negras o incluso tenemos con una rayita negra pero bueno realmente con uno sería mono cuando sería estéreo y con tres tenemos para estéreo y micrófono no porque es para tema de laptops etcétera lo que te decía esto es lo más cómodo al inicio porque te permite ya tener pues un buen sonido casi en cualquier situación algunas no está claro pero bueno nos sirve este tipo de micrófonos de cañón que van encima de la cámara como este de aquí sería el primero que yo recomendaría pues no porque pues porque como vamos a ver ahora para tener buen sonido lo más importante es que el micrófono esté lo más cerca posible de la fuente de sonido no vale de nada un micrófono muy 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 caro de 2000 euros encima de la cámara y nosotros a tres metros de la cámara porque todo el sonido ambiente va a llegar con la misma intensidad que nuestra voz entonces se va a oír muy mal lo importante es que fíjate donde tengo yo micrófono y aquí tengo otro de hecho por si acaso tengo doble doble sistema y está a un palmo lo ideal más o menos es como un palmo no entonces súper importante que tengas el equipo adecuado si va a ser tipo vídeo documental y ya sí o si necesitas que sea el micrófono en cámara pues bueno así que uno de estos te puede venir muy bien hay muchas opciones pero primero que escojas bien el micrófono después súper importante auriculares para monitorización ya te lo he mencionado así que no lo repito pero en la descripción te dejo este modelo para que lo puedas tener después este micrófono son los micrófonos de cañón o boom mics como se puede se encuentra en internet y demás depende pero suele ser de condensador tienes diferentes tipos de micrófono el tema de condensador dinámico bueno hay varios en los cursos ahí se explica todo el detalle pero para que te hagas una idea pues cada tipo de micrófono se utiliza para una situación adecuada no entonces este tipo de micrófonos se suele usar incluso para tema de deportes para exterior porque son muy direccionales es decir los micrófonos pueden captar como una lente pues un ángulo muy grande o un ángulo muy pequeñito los micrófonos de solapa en general suelen ser omnidireccionales es decir captan casi 360 grados alrededor de ellos por tanto está muy bien porque tú lo pones en cualquier lado y va a captar bien aunque esté un poquito para acá un poquito para acá para captar bien cuanto más largos sean por decirlo así más direccionales son es decir menos captan menos ángulo captan y por tanto yo que sólo quiero que me capten por ejemplo mi voz y nada más del ambiente por ejemplo si hay un ventilador que hace ruido en ese en esa luz pues no quiero que lo capte bueno pues yo utilizaré un micrófono de estos y además también el tamaño del diafragma el tamaño de la membrana que capta el sonido cambia porque en un micrófono de solapa como estos de aquí o de corbata es muy pequeñito entonces bueno las frecuencias que puede captar ese micrófono pues son menores etcétera etcétera cuanto más grande es pues mucho mejor de hecho pasamos incluso a este tipo de micrófonos aunque este es el sure sm7b que es dinámico pero funciona muy bien con voces y luego tenemos los de condensador que tiene un diafragma muy grande entonces pues captan muchas frecuencias y para la voz como este de aquí pues estás viendo pues va muy bien porque captan muchas frecuencias este no es el mejor de hecho quiero cambiarlo pero está muy bien ha servido muy bien durante años es el at 2020 usb bueno hay muchas más cosas que contar es que me vienen tantas cosas que contar pero bueno y después por supuesto las grabadoras de campo que tienen muy buenos conversores y amplificadores para amplificadores del sonido por tanto el tema de la cuantización del sonido bueno hay muchas cosas que tenemos que pasar de ondas a ceros y unos eso lo tenemos que hacer para tener sonido digital de ondas vibración a sonidos entonces todo esto lo explicamos en los cursos pero no es lo mismo que te lo haga un dispositivo a otro porque los errores en cuantización y demás son diferentes entonces cuando tenemos buen equipo de sonido pues se oye mucho mejor y cuando llegas a un punto de calidad de imagen lo que diferencia a unas imágenes de otras es el sonido tener un buen sonido un sonido dices wow que bien se oye y aunque muchas veces no te des cuenta suena a profesional entonces bueno eso es súper importante así que por resumir yo que te recomendaría primero pues un micrófono de solapa por ejemplo tienes algunos sure de 50 euros tienes el boy a m1 que vale 19 lo que pasa que tiene una pila necesita una pila tienes el rode smart lab por ejemplo que vale 60 70 euros tienes el mk2 de sennheiser que vale ciento y pico euros que suena muy bien tienes algunos por 20 euros el apgt con no sé qué te dejo en la descripción que bueno está bien vale sirve para iniciar y si son vídeos sencillitos se vale pero bueno tiene sus limitaciones bueno eso te puede servir si luego ya necesitas algo que no se vea en cámara es decir que no aparezca en cámara bueno que sepas que puedes esconder los micrófonos de solapa y en el curso de grabación de audio para videógrafos nestor nos enseña cómo esconder los micrófonos de solapa pero bueno si quieres tener un micrófono que no se vea en escena pues como el que estoy usando yo aquí arriba que es este de aquí es este el direccional del boom el de cañón que lo puedes poner va a captar solo lo que esté delante de el micrófono e incluso podrías utilizar uno de estos que se ponen en cámara porque pues porque esto también lo puedes utilizar como este de aquí es decir esto aunque no es lo mismo pero sí que le puedes poner una pérdida o lo que sea y entonces lo acercas lo máximo a la persona más o menos a un palmo no salen en plano y te sirve o también lo puedes poner en cámara si vas a estar muy cerquita de cámara hoy si vas a hacer blogs o si es tipo documental o lo que sea entonces escojas lo que escojas yo un uno de solapa tendría y luego ya si puedo pues uno de estos y lo utilizaría lo utilizaría como este y este y si no ya pues uno de estos si voy a estar en estudio voy a hacer tipo podcast o no me importa que se vea el micrófono entonces sí que me iría uno de estos por ejemplo que te decía el at 2020 oeste el suele sm7b que es súper famoso lo tienen muchísima gente lo que pasa que este es de dinámico entonces necesitas hay algunos dispositivos extra para poder amplificar la señal y tiene además conexión xlr por tanto necesitas una interfaz de audio o una grabadora de estas que te sirva de interfaz de audio etcétera tiene su complicación pero tienes algunos de estos como este el at 2020 que va por usb tienes también el blue jetty que va por eso es gigantesco bueno tienes muchas opciones pero bueno elijas lo que elijas auriculares siempre que estás grabando monitorizar yo en este caso como soy yo el que me grabo no estoy monitorizando pero hago pruebas veo que se oye todo bien y luego grabó sonido si puedo con dos sistemas porque así se me falla uno pues tengo el otro tengo aquí muy muy buen sonido y tengo aquí otro muy buen sonido por si lo necesito así que bueno ahí lo tienes cómo grabar sonido de calidad lo que te decía primero micrófono adecuado adecuado a la situación no es lo mismo que yo grabe con este de condensador que grabe con uno de solapa de 20 euros pues no se oye lo mismo después patrón de captación es decir hacia dónde capta ese micrófono hacia qué ángulo hay algunos que imagínate vamos a hacer la prueba vamos yo estoy grabando sonido con este de aquí que el patrón de captación es muy dirigido es bueno para no hablar del tema cardio y de demás para que no te hagas un lío es justo aquí imagínate si yo hago así hola 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 fíjate cómo cambia incluso no sólo el de arriba sino este de aquí también porque este no es lo mismo hablarle directo al micrófono que hablar por detrás porque el diafragma tiene un patrón de captación particular hacia un lado no entonces cambia muchísimo si yo me voy hacia un lado hacia otro por tanto micrófono adecuado patrón de captación distancia no es lo mismo que yo hable así que hable lejos 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 hola qué tal porque pues porque así está captando mi voz que va directa pero también lo que está rebotando en las paredes y va al micrófono por tanto la distancia es súper importante por muy bueno que sea el micrófono la distancia tiene que ser adecuada así que en general hay lo que se llama el sweet spot que es más o menos los micrófonos de cañón pues es un palmo los de condensador también es un palmo y después si es el de solapa pues también suele ser un palmo y suponer más o menos como por aquí en el sweet spot ahí lo tenemos entonces bueno no sé si se ha visto porque hay que salir del círculo vale entonces la distancia súper importante después nivel de grabación si ves esto de aquí a la derecha en esta diapositiva esto es la grabadora zoom f6 que a mí me encanta porque tiene seis pistas bueno pues de todo este tema de audio es que hay tantas cosas que contar porque no es lo mismo grabar una persona que grabar a dos que grabar a tres que bueno muchas cosas entonces ahí en el curso lo explicamos todo en el de videografía cero pro hay un bloque completo de audio entonces como ves meto muchas cuñitas porque en las escuelas que está todo explicado y es la que sponsoriza esto entonces tengo que contentar al jefe entonces esto que aparece aquí es el picómetro esto nos indica a qué nivel está la grabación muchas personas que no saben de audio ven que esto llega hasta el cero dice ah bueno eso es que está bien está suficientemente fuerte llega hasta cero bueno el cero para que te hagas una idea es como cuando una imagen en tu pantalla está blanca es decir tiene tanta luz que ha saturado o sea satura satura y se oye se oye súper distorsionado porque se ha gritado mucho por ejemplo si hago así o así hola 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 espero no haberte roto los oídos pero no sé si habrá a ver hola hola si satura entonces eso no lo queremos eso está llegando hasta el cero el nivel de grabación es más o menos como nos cuenta a néstor depende no pero el nivel nominal que depende del dispositivo etcétera etcétera suele ser menos 12 decibelios menos 12 decibelios así que cuando tú configures tu grabación de audio tiene que llegar más o menos hacia el menos 12 que cuando estés hablando más o menos hacia menos 12 yo estoy comprobando en la pantalla la que estoy grabando todo llega bien fíjate que aquí está llegando hacia el menos 12 puede llegar incluso más por debajo no pasa nada si estás grabando en un formato adecuado luego puedes recuperar pero es mucho mejor quedarse un poquito más corto que pasarse porque entonces puede que en algún momento llegue al cero y distorsiona y se oye mal entonces yo me encuentro muchas personas que graban mal el audio siempre durante años entonces es muy importante el nivel de grabación después por supuesto el formato mp3 es por decirlo así como hacer fotos en jpg es decir es una parte pequeñita de ese audio original web es mucha más información es parecido a lo que diríamos raw es decir un vídeo o fotografía en raw por tanto tenemos mucha más información ahí y por supuesto el último punto monitorizar en tiempo real escucha si no escuchas lo que estás grabando es como grabar vídeos y mirar a la pantalla entonces por reforzar un poquito lo que te decía fíjate aquí el patrón o el patrón polar o el patrón de captación de los micrófonos pues cambia este micrófono de aquí pues capta sobre todo adelante un poquito detrás y un poquito a los lados bueno este en concreto patrón no sé si es de este micrófono cuidado que viene un estornudo eso habría saturado aunque bueno una cosita que contamos en el curso hay un formato de grabación bueno formato es 32 bits flotante que en vez de 24 bits es 32 bits flotante que tiene por decirlo así un rango dinámico el audio también tiene el rango dinámico prácticamente infinito porque tiene como 1500 decibelios entonces no satura y luego puedes recuperar en la postproducción entonces ese patrón polar de captación distancia fíjate aquí está muy claro que te decía es el micro que estoy usando uno de los que estoy usando ahora mismo entonces es muy importante la distancia si te pones lejos como yo he hecho antes entonces empezarás a escuchar el sonido de reverberación más que el de la voz porque tiene más más peso nivel de grabación el nivel nominal aquí tienes esta diapositiva del curso de fundamentos del audio entonces nivel nominal fíjate que aquí aparece lo rojo es que no lo verde es que sí rango dinámico pues es todo este rango que tiene el sonido no desde sonidos muy bajitos muy bajitos hasta sonidos muy altos ahí lo tienes formato de grabación pues mp3 está muy bien porque es muy comprimido y tiene mucho menos peso pero bueno también hay otros formatos como flak en el curso de fundamentos del vídeo hay unas diapositivas con todos los formatos de audio vídeo proyectos de edición todos los contenedores los códex ahí está todo no entonces tiene sus ventajas pero tiene sus desventajas en general siempre preferiríamos grabar en guapa 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 todo lo que es todo lo que es audio y monitoriza monitoriza vale si quieres reforzar mucho más todo ese tema de audio tienes este tutorial gratuito en el canal de raba audio pro con néstor creo que es más de media hora después nos cuenta todo y cómo podríamos grabar en determinadas situaciones por ejemplo en un escenario una entrevista entre 23 personas en una boda como podríamos hacer para tener buen audio no un evento una conferencia todo eso y después este es los errores típicos en grabación de audio no grabes audio así estas miniaturas quedaron muy chulas así que hay con néstor que es un mega crack es nuestro profe de audio en la escuela que es profesor en universidades ha trabajado en televisión buena fuente no sé qué bueno pues nos cuenta todo es un lujazo tenerle en la escuela como profe titular no así que bueno ahí tenemos todo lo de audio que esto es lo básico pero con eso que te contado ya puedes tener audio bueno aunque hay muchas más cosas el tema de los limitadores la mezcla todo eso no pero bueno siempre es un mundo no todo esto en los cursos está todo el detalle pues bueno ahora vamos al bloque 4 el secreto está en la luz la iluminación la iluminación es un súper súper secreto porque pues porque tú puedes tener una cámara súper sencilla pero que si sabes usarla bien expones bien y tienes una iluminación top entonces ese vídeo va a parecer mucho más profesional así que para mí el secreto está en la luz ya digo voy a sacar tutoriales en los que uso cámaras de hace más de 10 años y sin embargo una imagen totalmente usable y profesional así que fíjate esto está sacado del curso fíjate con luz de la ventana luz normal de la habitación pan solo luz no cambia nada más no he cambiado nada más hombre la exposición en cámara así porque tenía que adecuar me pero solamente la luz no que no es que sea está la mejor luz del mundo pero que muchísimo más usable profesional dinámico llamativo agradable lo mismo aquí fíjate esto es en el salón de nuestra casa luz de la ventana no dice nada y ahora esto es un episodio del curso que es de un caso práctico que se llama desayuno con diamantes le le puse entonces aquí simulamos un amanecer fíjate que aquí no es amanecer esto en el mediodía entonces nosotros simulamos un amanecer con luz y luego le dimos atmósfera con el tema de humo etcétera etcétera entonces explicamos todo aquí por supuesto hay algunas luces pero en el tutorial te lo explicó sea en el episodio te lo explico como como lo hice porque utilicé solamente dos luces para simular el amanecer por la ventana y luego crear esta iluminación usé sólo dos luces y luego herramientas extra así que ahí te lo cuento solamente con luz fíjate sólo luz para mí es el secreto ese secreto total así que equipo de iluminación para que tengas también una visión global no porque primero me gusta como dar la pincelada de por qué te interesa esto no que es el secreto está en la luz y ahora las herramientas típicas que puedes encontrar y luego en el canal tienes algún tutorial te lo dejo este de luces para vídeo que te lo explico aunque no es tan completo porque allí nos han unos años pero bueno aquí te voy a explicar equipo de iluminación y luego los modificadores básicos para porque la clave es saber moldear la luz y tienes varias herramientas para ello así que primero una cosa que suelo recomendar bastante para empezar lo que pasa que no es muy práctica y no es muy cómoda de usar son los kits cfl esto viene de los fluorescentes son estas luces que tienen como una espiral no que suelen consumir menos etcétera lo que pasa que se fueron prohibiendo porque tienen unos gases entonces este tipo de kits está muy bien porque son muy asequibles suelen venir como dos o tres luces y te permiten tener ya como luz bonita porque tienen este softbox esto se llama softbox o ventana y te permite tener luz suave y son fáciles de montar son asequibles lo que pasa que no son tan rápidos como estos paneles led de aquí entonces sólo recomendar empezar por estos porque es eso por 180 euros ya tienes 23 luces suele ser suficiente no suele ser la luz más exacta en cuanto a cri porque este es el tema de las luces que que el tema de la reproducción del color etcétera bueno tienen que tener ahí ciertas cositas no las luces en los cursos lo explico pero bueno nos sirve para empezar y con 180 euros tenemos para dos o tres luces es parecido a lo que yo expliqué cómo construir en el canal pero claro es que ahora son tan baratas que ya no sé si merece la pena aunque bueno tienes pues acaso lo quieres en el canal un tutorial de cómo construir tus propias luces no entonces si lo que quieres ya es portabilidad por ejemplo vas a yo cuando hacía muchos encargos para empresas y demás yo llevaba estas luces de aquí los paneles led porque los desatornillas cierras los cortaflujos que son estas puertas de aquí y ya está y súper sencillo sin embargo aquí tienes que sacar la telita está lo despliega se ponen las varillas tienes que enroscar las bombillas tienes que poner la telita de dentro luego la telita de fuera es más incómodo no entonces estas luces led hoy día los paneles led se han vuelto súper asequibles tienen un cerrey alto es decir son bastante luces bastante exactas en cuanto al tema del color son muy prácticas ocupan poco o sea están bastante bien lo que pasa que ahora como vamos a ver ahora tienen una fuente de iluminación o sea la fuente de luz no es tan grande ni tan suave como esta de aquí por tanto yo por eso suelo recomendar empezar por estas y estas y lo que necesitas es practicidad así que por un lado estas fíjate que el cri sea más de 95 que es lo aconsejable y después las que yo uso aquí en el estudio son estas que son leds cov que son chip on board esto es un único led pero es muy potente entonces como sería una luz muy 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 dura ahora vamos a entender que se de que se trata esto de la luz dura bueno pues lo que tenemos que hacer es suavizarla a ver que compruebo si todo grande tenemos que suavizarla con modificadores que es lo que vamos a ver después pero aquí tenemos en general en estas luces la montura bowens que es esta montura de aquí que es lo que nos permite añadir cualquier tipo de modificador después así que es básicamente una fuente de luz muy potente una única fuente de luz porque esto es un fuente múltiple esta también sería múltiplo porque son varias bombillas pero bueno esta sería la fuente múltiple esta sería fuente única entonces esa fuente única la modificamos como nosotros queramos a mí estos me gustan mucho porque suelen ser hoy día bastante potentes es una pasada yo utilizo las km tv de 100 vatios y de 30 vatios y esa uy esa de atrás fíjate si estuviéramos en una grabación de una entrevista y yo doy al micrófono si tengo uno extra o sea uno de repuesto un micrófono aquí arriba bueno pues entonces utilizo ese y justo ahí hago la mezcla y así no se nota pero bueno aquí estamos estamos entre amigos entonces esa luz de aquí atrás esta es la nanlite forza 300 son 300 vatios led que equivalen ahora no me acuerdo pero no se sigan como a unos unos 10 unos cuánto cuánto era unos bueno no me acuerdo no me acuerdo cuántos vatios incandescente pero un montón entonces por eso pude simular el atardecer el amanecer con una de estas entonces a mí estas luces me gustan mucho porque son bastante eficientes hoy día son bastante asequibles son muy potentes puedo regularlas incluso algunas son bicolor yo no suelo usar mucho el tema de bicolor no no creo que sea una prioridad pero bueno que sepas que están ahí y luego tienes los paneles de pequeñitos estos son pequeñitos son así como una cartera entonces te permiten son rgb por tanto puedes poner cualquier color te permiten poner atmósferas como la cabeza y atrás aunque esto lo estoy haciendo con un tubo led de estos de aquí realmente el que utilizo yo es el que utilizo el que utilizo yo es km tv andrómeda pero bueno estos son los pavo tube de nanlite también van muy bien entonces te permiten poner estas atmósferas bonitas etcétera que queda muy bien como en el plano que estás que estás viendo me gustan mucho este tipo de cosas y dan mucho juego los hay más pequeñitos con batería portátiles yo los recomiendo que no se utiliza más los tubos que los paneles pequeñitos estos no lo sé depende porque estos tienen unos imanes se pueden poner en cualquier lugar son muy cómodos entonces para empezar yo recomendaría si tienes muy poco presupuesto y no necesitas practicidad yo compraría estos cfl si necesitas practicidad y portabilidad compraría estos paneles por lo menos 22 de estos y dos de estos también sería y luego ya jugaría o con paneles pequeñitos de estos rgb o con algún tubo led de estos pequeñitos también portátiles quizá los de un pie o algo así y llevaría dos y así con eso puedes crear un montón de cosas un montón de cosas de hecho quizá sería interesante llevar aparte de estos dos un cov pero pequeñito de 30 vatios o así para usarlo como tercer punto de luz y fíjate en este caso en este plano que estás viendo yo aquí me estoy creando solamente con una luz principal y con esta luz de aquí a la izquierda estoy creando como una diferenciación una eliminación interesante entonces esto de aquí lo estoy utilizando lo estoy haciendo con un tubo led de un pie no sé si descuajar en el plano no 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 lo toco para que lo veas pero bueno lo puedo hacer así mira este de aquí entonces simplemente con eso así que no lo destruya mucho estoy creando como una diferenciación de mí con respecto al fondo que también si la pusiera detrás de mí pues se crearía aquí como un halo en mi envión en mi hombro no entonces si tienes dos fuentes de luz puedes utilizar una principal y luego ahora te lo voy a explicar con unos esquemas ahí en las diapositivas pero una principal para iluminarme a mí y otra para diferenciarme del fondo y ya está y luego el fondo lo ilumina con estos tubos led etcétera y ya está así que quizá con dos lámparas y luego un tubo led pequeñito te podría dar mucho juego con dos tubos led pequeñitos y es muy práctico y luego por supuesto lo que ves en las lámparas en esta de aquí y en esta de aquí dentro tengo unas bombillas de estas de las a puture porque me resultan súper súper cómodas no sé si se llamaban las b7c no me acuerdo el nombre concreto pero es básicamente lo mismo que estos paneles led pero en bombilla y tienen batería dentro pero se cargan con lo típico de los casquillos casquillos de las lámparas entonces no tengo que fijarme en tema de baterías ni cables ni nada sino que simplemente le pongo las lámparas y yo modifico totalmente con una aplicación como la cabeza aquí es la sidus link puedo modificar totalmente el color puedo modificar la intensidad la saturación puedo crear un set con varias bombillas y yo lo apago lo enciendo toda la vez es súper cómodo a mí esto me gusta mucho la iluminación poquito a poco le iré metiendo muchísima más caña porque es un arte es un arte y puede llevar toda la vida a dominarlo así que con equipo de iluminación modificadores básicos lo más típico es que empieces por las ventanas que es esto que aparece aquí se llaman los softbox en inglés son cajas de luz por decirlo así entonces lo que haces es tener una superficie bastante grande y suave difusa de iluminación eso hace que la iluminación sea mucho más agradable suavita y cinemática en tus personas en tus sujetos lo que estés grabando esto sería rectangular y luego tenemos la forma octogonal que sería el octavos que sería un poquito lo mismo pero tiene resultados diferentes porque luego el brillo en los ojos es diferente es decir el catch light que se llama el brillo de las luces en los ojos es diferente en los productos por ejemplo por ejemplo también la luz que emiten es diferente ya cuestión de gustos ya es cuestión de profundizar en el curso también hay un bloque completo de iluminación y después está el curso de iluminación para retrato todo eso está en la escuela o sea que si te interesan los masters pues ahí tienes los mega masters no después esto se llama nido de abeja o grid bueno depende no esto es como una rejilla negra y lo que permite esto lo ves en las lámparas de aquí que tengo detrás lo mismo lo puedes ver no lo que permite es focalizar mucho más la luz y que no se desparrame por los lados ya está básicamente es eso para que no se contamine el resto de la habitación de luz y así puedo poner yo luz donde quiera que ese secreto de iluminación poner la luz tú donde quieres de la manera adecuada no entonces aquí tenemos esto el octavos que es lo que yo utilizo en general en estudio pero también un strip como tengo generalmente en el estudio porque hay veces que esta segunda luz que me pongo de lateral para crear un poquito así como de destellito en mi cara no como luz de contra pues lo hago con un strip porque como llega mucho más verticalmente pues a toda mi figura pues le crea pues ese esa iluminación lateral no entonces lo mismo en el strip y el octavos son de los modificadores que yo más utilizo más que el softbox también utilizo octavos porque quedan más bonitos en el estudio y como se ven en casi todos los planos que utilizo pues prefiero que se que queden bonitos y después por supuesto el cortaflujos que se llama en inglés barn doors es decir puertas de granero que es para directamente cortar la luz esto yo por ejemplo el escritorio que tengo en el estudio lo ilumino muchas veces los altavoces y demás con un una luz de éstas un cov pero con un cortaflujos entonces justo le doy a las partes que yo quiero para que no esté todo el escritor iluminado sino sólo las partes que yo quiero después por supuesto para exterior e incluso para interior y demás el reflector 5.1 porque pues porque hay veces que con una fuente de luz y después en el otro lado de la persona lo que sea reflejándola ya tienes un esquema de iluminación solamente tienes una luz pero tienes realmente dos puntos porque con uno iluminas con otro reflejas y rellenas entonces lo vamos a ver después pero vas a poder hacer un montón de cosas con un reflector yo lo recomiendo aquí te pongo el tema de la montura bowens porque es el estándar entonces muchas lámparas tienen montura bowens y muchos modificadores tienen montura bowens son tres pines o tres como hendiduras que hacen y encajan giras y listo es súper sencillo y después aquí bueno el típico que viene con muchas lámparas es la parábola la parábola lo que hace es concentrar mucho más la luz y yo para lo que hicimos de aquí simular el amanecer puse la luz de 300 vatios a tope y le puse la parábola y con luz cálida entonces con eso se aumenta mucho de hecho se le llama de alto rendimiento porque aumenta mucho la potencia de la luz no porque estás concentrándola mucho entonces en general esto no lo utilizo sólo para casos concretos pero para fotografía y eso sí que se utiliza más entonces bueno para que conozca los modificadores básicos ya te digo que este vídeo te lo enlazo y ahí puedes ver un tutorial para que veas las diferencias entre unas luces y otras y que puedas elegir y por supuesto en el curso guía completa del equipo audiovisual ahí hay un episodio entero sobre luces sobre las diferentes tecnologías porque luego están también el kino flow que son confluorescentes luego están también los hmi que se utilizan en cine la luz incandescente también todo el tema del cri bueno el tema de los vatios que realmente los vatios no es la potencia los vatios es el consumo te puede orientar para la potencia pero es el consumo entonces realmente el tema de los looks el tema de no sé qué para que lo entiendas todo en profundidad no es que eso es una locura nos hemos vuelto locos y como está todo ya con los masters pues imagínate qué locura de escuela ya está todo dentro entonces este curso fue como y si hiciera un curso en el que te hablo de todos los dispositivos que se pueden usar en en fotografía y videografía no entonces ahí lo tienes así que si quieres profundizar más puedes ir ahí pero bueno vamos a seguir con el tema de las cuestiones fundamentales de la iluminación súper importante ciertos conceptos básicos este es el de luz dura versus luz suave no tiene nada que ver si la luz que tenemos que esto con la que estamos iluminando a alguien es dura o es suave para saber qué es dura y qué es suave pues básicamente la diferencia es cómo es la transición entre zonas de altas luces o de valor normal ahora te explico y zonas de sombras es decir fíjate en este rostro de under que es del equipo si has escrito al email habrás hablado con él fíjate que la zona de sombra y la zona iluminada están como muy difuminadas es decir hay una transición suave sin embargo aquí fíjate es una raya sala nariz hace una sombra que termina en una línea muy marcada entonces esta es la diferencia fundamental entre luz dura y luz suave en general una luz dura no es que sea incorrecto incorrecto sino que transmite unas cuestiones muy diferentes es decir la luz dura transmite como algo más menos estético menos bonito más de luz del sol más duro más entonces hay películas que utilizan mucho esto es en el curso lo vemos en todo el bloque de iluminación pero analizamos por qué narrativamente querríamos usar esto pero en general la mayor parte del tiempo lo que queremos será una luz suave porque es más favorecedora es más bonita es más cinemática entonces cómo conseguimos luz dura o luz suave pues luz dura es bueno lo vamos a ver lo vamos a ver porque tenemos aquí unos esquemas hay dos cuestiones cuanto más cerca está la fuente de luz de la persona más suave es porque pues porque relativamente la fuente de luz es más grande cuanto más grande es más suave es te lo voy a decir con un ejemplo que lo vas a tener lo vas a entender mucho más claro el sol como es grande o pequeño bueno pues es bastante grande comparado con nosotros es bastante grande comparado con una cara no qué pasa que está muy lejos está muy lejos a cómo es ocho minutos luz no la luz tarda desde el sol ocho minutos en llegar aquí a la velocidad de la luz por tanto ocho minutos luz no sé si se dice así pero sé que es así entonces qué quiere decir que cuando estamos otros a la tarde mediodía o incluso a la tercera tarde no tanto pero mediodía cuando nos da la luz del sol tenemos luz dura porque tenemos algo como esto por tanto algo muy grande pero muy lejos se convierte en la altura sin embargo ese algo muy grande muy cerca se convierte en luz suave entonces aquí con esto lo tenemos muy claro si está muy lejos es más dura si está más cerca es más suave si está más cerca también es más grande es que están interrelacionados si está la fuente de luz más cerca está más grande tú imagínate que yo tengo un panel led de estos pequeñitos pero voy a iluminar un muñequito y lo pongo muy cerquita bueno pues relativamente es como si yo me ilumina a mí mismo con un softbox de un metro relativamente es lo mismo la misma escala no entonces qué quiere decir por resumir que para tener luz suave tenemos que tener la fuente lo más cerca posible y que sea lo más grande posible si queremos luz dura bueno pues que esté lo más lejos posible y que sea una fuente pues pequeñita que por ejemplo pues una linterna o algo así porque la fuente respecto a nosotros va a ser muy pequeñita entonces tamaño de fuente distancia de la fuente esas las dos cuestiones fundamentales ahora otra cuestión muy importante la iluminación es que la intensidad lo tenemos aquí en la fórmula lo voy a leer la es decir la iluminación sobre una superficie que se mide en lux es igual es decir por decirlo así la intensidad de la luz que va a recibir una persona es igual a la intensidad luminosa es decir cuánta potencia está mandando esa luz dividido por la distancia al cuadrado aquí tienes la fórmula qué quiere decir esto esto es lo que se llama la ley de la inversa del cuadrado quiere decir que la iluminación va disminuyendo conforme a la distancia al cuadrado quiere decir que no es lineal quiere decir que si nosotros vamos alejando un metro dos metros tres metros alejandro he dicho alejandro si nosotros vamos alejandro un metro dos metros tres metros nuestra lámpara cada vez va a haber menos y menos luz pero aún a una velocidad rápida porque es no respecto a la inversa de la distancia sino respecto a la inversa de la distancia al cuadrado por tanto si nos alejamos si alejamos la luz 34 metros va a llegar muy poco fíjate aquí qué poquito si llevamos a 8 9 metros se va quedando en muy poquito en un por ciento sin embargo si llegamos a un metro dos metros es 25 por ciento entonces súper importante entender esto por tanto un truquito si quieres un fondo muy oscuro con tu personaje aleja tanto a la persona como a la iluminación del fondo en cuando te alejes tres o cuatro metros o cinco o seis metros del fondo no va a llegar nada de luz casi al fondo y por tanto se va a ver muy oscuro truquito vale continuamos y aquí tenemos un truquito súper truco aquí te estoy dando como lo principal no para empezar no luego hay muchísimo más y están todos los esquemas de iluminación complejo etcétera pero y la iluminación alternativa y muchas cosas que cuento pero bueno un truquito si tú iluminas y grabas a una persona desde el mismo ángulo fíjate aquí qué fácil se entiende si desde un mismo lado de la persona está la luz y la cámara esto se llama favorecer el lado de la luz en español o lo que dicen en inglés broad lighting es muy plano porque no tienes relieve en la cara no tienes sombras no tienes claros oscuros no tienes tridimensionalidad y lo que queremos con la iluminación es crear tridimensionalidad para dar sensación de realismo de que esa persona la tenemos delante no entonces si cambias y te llevas la cámara al otro lado es decir pones una cosa a un lado y otra cosa otro lado la luz a un lado y la cámara otro lado fíjate cómo cambia nada que ver nada que ver esto se llama short lighting o iluminar y favorecer el lado de la sombra que esto teníamos hay alguna broma interna en el curso porque estás por decirlo así grabando desde el lado de la sombra de la persona pero fíjate qué bonito porque se ven las transiciones de el valor real valor real es bueno te lo resumen mucho altas luces es la parte más iluminada del rostro o de un objeto puede ser valor real es lo que está correctamente iluminado y luego sombras sería lo que está más en sombra entonces otros tenemos luego transiciones entre altas luces y valor real y luego transiciones entre valor real y sombras tenemos eso son las cinco zonas de la iluminación eso lo cuento en el curso entonces como digo aquí fíjate que tenemos esta transición entre valor real y sombras se ve la tridimensionalidad del rostro se ve cómo es la persona se ve más cinemático se ve incluso más dramático depende lo que queramos porque luego si aquí ponemos un poquito de relleno uy si ponemos un poquito de relleno con otra luz por aquí suavizamos estas sombras pero aún así se sigue viendo tridimensionalidad etcétera entonces bueno qué importante es este simple truquito de cómo juegas con la direccionalidad la direccionalidad es clave como contiene un tutorial que también te lo enlazo en la descripción en este canal no así que por resumir mucho esquema básico de dos puntos de iluminación tenemos una luz principal que ilumina a la persona y otra luz de contra es lo que estás viendo ahora mismo en mi plano tengo una luz principal y otra luz un poquito de contra relleno un poquito esos son dos puntos de luz y ya está funciona y a mí me gusta no luego está la cuestión de cómo juegas con la direccionalidad de la luz principal para que se cree la iluminación rembrandt con el triangulito aquí bueno ya son cositas a ya hay a valorar no pero con dos luces puedes tener algo muy muy interesante en este caso también esta es la parte del curso de iluminación que lo hicimos en el plató averal en el plató rodamos y también algunos otros episodios de croma croma profesional etcétera entonces dos puntos de luz fíjate simplemente una luz que ilumina todo toda mi cara y aquí crear el triangulito de rembrandt y después otra que me diferencia del fondo y fíjate que así aquí sí que como tengo estos focos detrás me está creando esta especie de halo que me diferencia del fondo ya está y después el esquema tradicional es el de tres puntos que esto es una luz principal fíjate que ésta tiene más fuerza una luz principal en general suele ser el esquema que esté a unos 45 grados de la línea que crea en la persona y la luz 45 grados y después respecto a la horizontal es decir así que sea como unos 20 30 grados depende ya de lo que quieras conseguir siempre se me cambia esto no sé qué hace este ratón entonces esta luz sería la principal ésta se haría de relleno para que no hubiera un lado de la cara muy en sombra porque aquí ya tenemos tema de neuromarketing narratividad que queremos transmitir total transparencia y todo bien iluminado o queremos transmitir un poco de dramatismo hay algo oculto entonces como digo estas dos luces serían las principales y después aquí tendríamos una de contra que bueno no haría falta que estuviera totalmente detrás de la persona podría estar un poquito hacia un lado para crear como ese a lo que te comento que se me ve a mí ahora mismo pero sí que tendría que estar bastante elevada para que no saliera en plano entonces eso eso es importante este sea el esquema típico de los tres de tres puntos entonces para que lo veas un poquito claro aquí tenemos una luz una luz con el relleno contra y una luz en la que hemos puesto el relleno demasiado fuerte es decir las dos luces principales esta y esta tienen la misma potencia y hemos perdido hay un poquito el relieve en el interés el dramatismo esto en las noticias lo verás así las noticias son así porque no quieren dejar ninguna sombra de duda literalmente no entonces aquí a mí no me gusta porque creo que se está poniendo demasiada luz uno de los problemas de principiantes a la hora de iluminar bueno y todo el mundo a mí también me puede pasar y me pasa es poner demasiada luz la cuestión es quitar la luz y ponerla exactamente donde debe estar esa es la clave de la iluminación quitar luz y saber ponerla exactamente donde debería ser fíjate aquí lo que te decía estos reflejitos de el fondo de los altavoces es gracias a esa luz cov que puse con el cortaflujos entonces ilumino sólo esa parte de la mesa la luz es el secreto la luz es el secreto fíjate en este plano como ya hemos visto al inicio es sólo luz sólo luz y bueno también la atmósfera que pusimos pero que la supimos manejar con la luz y quedan estos rayitos aquí de luz todo esto ahí lo explico así que bueno pues hasta aquí lo tenemos así que esta es la primera parte el fin de la primera parte así que si por si te ha gustado y quieres saber mucho más de todo todo esto pues vamos a hacer un pequeñito tour por la escuela para que veas todo lo que puedes aprender de más después de haber consumido todo esto y después bueno que sepas que está la segunda parte pero está enfocada a postproducción entonces si todo este tema de grabación te ha gustado y quieres aprender mucho más vamos a ver los masters bueno pues cuando entres esto es lo que verás te voy a dar un pequeñito tour para que lo veas por dentro esta sería como tu área personal aquí tienes los masters rbg donde accedes directamente a todos los contenidos y aquí tendrías lo del soporte y comunidad para acceder para acceder a discord y demás aquí las novedades y aquí tu cuenta para tus datos pero bueno ya verás dentro del curso de cómo funciona la escuela una vez entres que está aquí dentro cómo es todo eso ahora nos metemos a la chicha para ver cómo funciona así que una vez entres a tu área principal aquí tienes para reanudar el curso entonces te lleva al último episodio que terminaste y ahí puedes seguir donde te quedaste y aquí tienes las novedades para ver lo que ha llegado los últimos cursos y después también bueno los que van a llegar así que bueno aquí tienes todo el contenido ahora lo vamos a ver un poquito pero primero te enseño esta página funcionamiento y vídeo guías aquí tienes todo todos los engranajes aquí tienes el máster rbg foto aquí el máster rbg vídeo y aquí el máster de desarrollo profesional donde tienes bastantes cositas en cuanto a la formación profesional que vamos a ir viendo así que aquí tienes todos los cursos en lista por si quieres ir por libre quieres ir haciendo de uno en uno los que a ti te apetezcan yo fíjate que soy un mal alumno y no los he terminado todos así que ahí puedes encontrarlos de manera independiente y también si vas aquí a la lupita pues puedes buscar el que tú quieras por el nombre y listo así que esto es lo que te encuentras cuando entres funcionamiento vídeo guías ya verás es que lo tenemos súper todo preparadito llevamos mucho 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 trabajando así que bueno puedes encontrar aquí cómo funciona la escuela y aquí te explico en un cursito cómo funciona todo dentro de la escuela cómo entrar en discos etcétera aquí la guía completa del equipo audiovisual lo que te contaba que son un montón de episodios sobre todo el cacharreo audiovisual fíjate todo lo que hay trípodes monopies gimbal sliders y son episodios larguitos todo 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 y después tienes aquí el curso de cómo usar tu cámara que aunque esté gratuito pues lo tenemos aquí para que lo encuentres facilita mente y aquí tienes vídeo guías de cámaras que es lo que te decía también que hay muchas cámaras que enseñamos a usarla al dedillo por ejemplo esta de la sony a7 s3 y fx3 pues son cinco horas y pico explicando cómo funciona el detalle estas cámaras top pero aquí nos explica rubén gabelli la x t4 y yo explico el resto y también vendrán más porque me apetece mucho hacer esto porque me gustan mucho este tipo de vídeo guías y ayudan un montón así que esto sería funcionamiento de vídeo guías pero si entramos por ejemplo en el máster rbg vídeo bueno pues aquí tienes todo el santo grial de el aprendizaje en vídeo así que está dividido en módulos primero los cimientos después postproducción postproducción después cine después desarrollo profesional y después los directos y entrevistas interesantes que hacemos un montón de directos entonces los cimientos entras aquí y esto es los pilares de la tierra de la videografía aquí tienes fundamentos de la imagen digital fundamentos del vídeo fundamentos del audio lo que te decía cuatro cursos y después ya pasas directamente a bibliografía al completo que es donde está toda la chicha de la bibliografía aquí también hay muchas cosas como ves el curso de gimbals teoría del color filmic pro pilotaje de drones neuromarketing súper interesante este curso pero bueno para que vayas viendo por ejemplo fundamentos del vídeo pues es aparte de lo que ya vemos fundamentos de la imagen digital que es cómo funciona una cámara un sensor y todo eso que es súper potente que lo conozcas y los problemas vamos a verlo un poquito porque yo creo que es muy interesante que todo esto lo tengamos totalmente visto al completo porque si no luego hay cosas que no entendemos por ejemplo la profundidad de beat los tipos de sensores cómo se pasa de los fotos hitos de los agujeritos de sensor a imágenes que similar es cómo funciona el ojo humano al sensor ahí te lo explico todo cómo funciona el color que es el tramado que es raw realmente recomendaciones generales el iso súper en detalle lo vemos luego problemas como la aberración cromática difracción brillo y contraste tono saturación balance blancos despedidas es decir que conozcas al detalle los conceptos fundamentales de la imagen digital y luego como te decía en fundamentos del vídeo pues tenemos ya todo lo que atañe solamente a vídeo porque ese curso de fundamentos de la imagen digital también es común a fotografía al máster de fotografía entonces aquí resolución proporción y ratios entrelazado versus progresivo bitrate raw en este espal espacios de color exposición y de curva gama perfiles de imagen vídeos copios y herramientas de exposición gen lock y código de tiempo formatos con extensiones bueno este episodio son 23 minutos hablándote de todos los más comunes que te vas a encontrar son decenas cientos para que los conozcas y los tengas ahí en lista porque todo eso te lo puedes descargar son presentaciones y son vídeo las dos cosas pero te lo puedes cargar como apuntes entonces ahí tienes todos los fundamentos y también con el audio lo mismo pero luego entrando en videografía al completo pues aquí tienes eso el mega curso del siglo porque fíjate el bloque 1 ya son 36 episodios y no son de 2 minutos o 3 8 7 7 14 16 19 12 15 16 15 8 16 4 12 bueno son un montón de episodios fíjate para tener unos cimientos súper sólidos desde bueno unas reflexiones generales de videografía a cómo elegir cámara de vídeo las lentes mejores lentes con primeros contactos con tu cámara y luego ya todo en detalle diafragma velocidad duración iso todo fps es posible pero cómo exponer profesionalmente herramientas de exposición grabar en situaciones de poca luz reducción de ruido balance de blancos cómo configurar balance de blancos casos prácticos también cómo enfocar me enfocar en vídeo herramientas de enfoque manual tipos de enfoque automático hay tantos que hasta me quedo ya sin voz es que nos pone súper contentos este curso porque es como bueno y toda la escuela no pero cómo grabar en perfiles log cómo corregir perfiles log en la postproducción código de tiempo time code y gen lock eliminar parpadeo o flicker bueno todos los problemas después aquí un bloque muy interesante sobre composición y narrativa visual qué importante es componer bien y fíjate todo lo que hay aquí 10 técnicas de composición plano según encuadre plano según angulación plano según emoción plano según lente plano según movimiento la regla de los 180 grados de los 30 grados cortes y transiciones el poder del color grandes errores en composición 8 graves para un gran plano y aquí analizando fotogramas de películas durante fíjate 42 minutos 29 minutos y 24 minutos para que tengas como una experiencia más directa de cómo trabajan los grandes profesionales analizando pues planos que a mí me gustan un montón continuamos con iluminación fíjate todo lo que hay aquí de iluminación conceptos básicos equipo de iluminación cinco zonas de iluminación ratios en reglas tipos de luces y también modificadores esquemas básicos esquema tres puntos esquemas de iluminación con una luz nueve claves de la iluminación profesional iluminación con luz natural esquemas de iluminación alternativos cómo mejorar tus habilidades y después un caso práctico que simulamos un amanecer y después el bloque de audio brutal también la enorme importancia del audio equipo mínimo equipo profesional claves para tener audio profesional errores y problemas comunes postproducción de audio básica cómo mejorar la voz en seis pasos en el enorme e infravalorado poder de la música claves para la lección de música dónde conseguir música de tus proyectos y cómo componer tu propia música con film stroke incluso eso después bloque 5 grabación multicámara entrevistas diálogos tutoriales y más cositas que van llegando porque aquí es grabación de vídeo según tipología entonces explicando cómo me adapto si es una entrevista si es una grabación multicámara y fíjate que no son episodios cortitos media hora 19 minutos 21 minutos son tutoriales completos de cada temática y muy en profundidad buena y después técnicas avanzadas croma grabación en raw cámara lenta timelapse timelapse en edición hyperlapse y hyper zoom y después también edición lens walking transiciones en cámara y después la edición efecto doble exposición y más que irán llegando pero luego casos prácticos cómo no grabar vídeo es decir tipos de vídeos que me llegan y es como está todo mal entonces vamos a arreglar un vídeo de los que me llegan de que está todo mal y cómo voy arreglando lo paso a paso para que no cometas esos errores después todos los pasos en un vídeo comercial que hice para una empresa que hace team buildings y demás para empresas entonces la preparación la grabación edición de resultado final para que lo veas paso a paso como lo hice todo hasta el resultado final y lo analizamos y después extras pues unas palabras sobre postproducción aunque luego tenemos el otro módulo de postproducción claves para hacer vídeos profesionales el secreto de cualquier película grandes errores a grabar vídeos mejores bibliotecas de recursos lentes anamórficas materiales recomendados para ampliar conocimientos y más cositas que van llegando porque este curso va a ir creciendo poquito a poco así que bueno fíjate qué pasada de curso pero es que esto es un curso entonces imagínate todo lo que hay después grabación de audio para videógrafos taller de dirección de fotografía gimbals de 0 a pro teoría del color todo lo que te decía y esto es un módulo porque luego está la postproducción que vamos a ver un poquito más en detalle en la segunda parte de este curso entonces aquí tienes el curso de premiere el curso after effects el curso de da vinci resolve el curso de audacity los de audition y pro tools un break kinemaster cinema 4d y después clases y masterclases sobre premiere flujos de edición en premiere talleres de edición en premiere y también tenemos por ejemplo una clase de cómo edita fe de nuestro editor de trailers porque le llamamos traile hermano aunque edita muchas más cosas pero es que es una máquina con los trailers entonces es traile hermano nos enseña cómo editar los trailers bueno un montón de cosas y es que esto es otro bloque pero luego tenemos cine luego tenemos desarrollo profesional luego directos y entrevistas interesantes así que por ejemplo en desarrollo profesional aunque van a ir llegando más cositas pero fíjate que de primeras tienes todo un cursazo por parte de nuestros abogados del tema de proteger tus fotografías y vídeos los derechos que tienes de tus creaciones etcétera etcétera no cometer ilegalidades reinvención y búsqueda laboral para que puedas hacer bien tu currículum que tengas una buena presentación de tu trabajo etcétera cómo crear tu portfolio con adobe portfolio y también tenemos algunos análisis de portfolios instagram para que puedas crear ahí tu portfolio en instagram y después el curso de streaming con 10 horas para ser un máquina un profesional en el streaming porque no hay curso como ese y esto es un máster fíjate todo lo que hay pero es que esto es el máster de vídeo que si estás viendo esto probablemente te interese solo vídeo pero es que luego está el máster de foto donde está lo mismo pero de fotografía entonces tenemos los cimientos con los cursos la misma cantidad de cursos después la postproducción con la misma cantidad de cursos incluso más porque hay varios por ejemplo iluminar capture one lightroom photoshop fíjate todos los que hay de postproducción de fotografía una pasada lo que hay y después las especializaciones que tenemos también bastantes por ejemplo paisaje fotografía paisaje cursazo de 14 horas en islandia iluminación para retrato foto pills por parte de rafa que es uno de los creadores de foto pills planificación fotografía de retrato iniciación a la astrofotografía fotografía de stock fotografía de bodas pilotaje de drones fotografía de ecommerce por parte de gastón y aquí en fotografía de moda de rubén suárez bueno por eso estamos tan emocionados ilusionados con esto porque es una pasada lo que hemos metido aquí y si accedes no sólo a uno de los másters sino a todo entonces es el máster rbg pro entonces tienes acceso a todo lo que estás viendo aquí incluso esto de aquí que es desarrollo profesional donde si entras tienes aquí en emprendimiento digital cómo crear un curso digital ahora lo vamos a ver aquí que son 12 horas de cómo crear una escuela como ésta cómo vivir de tu canal de youtube que son un montón de horas también en donde explico todo lo que sé sobre youtube wordpress básico remisión búscula bueno ya lo habíamos visto y después aquí asistencia virtual por si tienes que tratar con clientes bueno brutal lo que hay aquí así que yo quería mostrártelo porque es que no mucha gente ve lo que hay aquí metido es una pasada lo que hemos construido estoy súper contento sí que sé que decir cosas buenas de lo que haces pues pero es que no he visto nada como esto en internet desde hace muchísimo tiempo llevamos construyéndolo porque no hay nada como esto entonces bueno es un lugar único y nos hace muy felices mostrarlo así que bueno aquí te lo dejo y espero que si te interesa que le eches un vistacito porque es una pasada poder ofrecer esto así que bueno espero que te haya gustado toda esta primera parte recuerda que está la parte 2 recuerda que puedes descargar el libro pdf con las dispositivas y con los enlaces a todos los materiales y en la descripción te dejo todo lo que he ido mencionando así que nada si te ha gustado el curso compártelo con la gente que quiere aprender videografía y nos vemos en la siguiente parte donde nos metemos en la postproducción nos vemos muchas gracias bueno chicos pues nada que espero que os haya gustado el curso y que lo hayáis disfrutado que hayáis aprendido bueno es la primera parte tener la segunda parte que si estáis viendo esto ahora y es en estreno es mañana es mañana no pero si estás viendo después no puedes ver ahora mismo porque está aquí enlazado aquí que nunca sé dónde es aquí o aquí de ver nunca se confunde pero ya sí bueno chicos nos vemos adiós